un nuevo vídeo bueno ahora estamos en directo realmente y estamos aquí en el análisis de las cartitas de celestia dragon blade en la mini expansión y obtengo aquí a sae y a nipper como siempre hola qué tal estáis hola muy buenas aquí estamos una vez más a ver qué nos muestra esta vez si es un desastre o no para variar estamos siempre los de siempre así no ha habido cambio no ha habido cambios de última hora no va a haber cambio de plantilla por lo que mantenemos plantilla por ahora tranquilo no sé si eso será buena noticia o mala noticia para vosotros pero se mantiene plantilla mejor me lo he conocido mejor me lo he conocido y nada no son muchas cartas esto no es una expansión no voy a tener que estar hablando sin parar todo el rato pero tenemos unas pocas cartas que se agreguen a la colección y bueno por la mano esta última vez pues se debería poder jugar algo algo diferente no sé cuán como diferente no sé cómo de bueno no sé cuánto de estas cosas se van a jugar pero bueno son cartas nuevas eso siempre cambia un poquito el juego y vosotros tenéis alguna opinión general de las cartas nuevas que os parecen en general qué te parece a ti esto que han sacado a ver me parece que algo quieren que se mueva un poquito el juego de que no sea tan lento y mayormente ese es el objetivo que veo que están teniendo no no algo para evolucionar el meta el meta estaba medianamente equilibrado pero vamos a ver que a medida que vamos a hablar de las cartas algo algo puede cambiar en alguna dirección u otra pero yo creo que la noción general es eso de que quieren que sea un pelín más rápido a ti que te pareces ahí esta mini un poco rara un poco rara no entiendo que quieren hacer realmente no sé yo lo que parece es por ti indirecto para muchas cosas pero hay algunas que son súper indirecto sí mazos que no se juegan que a lo más piensan ellos que con una carta más o dos cartas más se vuelvan mejores no lo sé tío es raro a lo que quisieron ayudar creo que le dieron la carta que necesitaba a uno solo pues no son mucho después las otras como que si las puedes usar pero tampoco es que pero que le falta así que tampoco es que sea un apaño entonces ni siquiera eso no es rara yo creo que eso es que rara es que tampoco podemos decir de estas dos cartas han sacado van a ser que este mazo se vuelva muchísimo mejor bueno ahora veremos durante el análisis pues vamos a empezar en el orden que viene aquí que son poquitas la otra clase así que empezamos por las neutrales pero yo creo que ahora podemos empezar directamente por las clases además en esta ocasión creo que las neutrales son mejores para el final si incluso tiene sentido vamos a empezar con la primera de todas la elfa de la bienaventuranza se ve un poco estirado tío sí se ve un poco estirado igual ahora se ve todo píxeles se ve un poco estirado verdad voy a voy a quitar el estirado la elfa había crecido un poco y se lo estás quitando sí es que no sé por qué se me estira tanto gracias os por no dejé por darnos este momento de que lo he mirado ahora y digo tampoco se ve tan mal a ver si le quito un poquito de esto nuestro para la derecha tamaño es que este lo actualizan tío y los comando le estoy dando a moverlo y me muevo otra cosa directamente cada vez que grabo tengo que volver a capturar todas las pestañas que estoy grabando siempre las comer tengo un píxel y ese píxel no es no es transformable o sea quita y vuelve a hacerla a ver lo que puedo hacer es que le han caído y esto que pasa ya salió el alfil no saldrá el alfil gente tío esto me da un coraje que me pasa algo así voy a ponerle al alfil no va a salir voy a ponerme esta página a ver si se ve bien tío ha saltado el director ahora aquí se ve un poquito mejor es que lo que le pasa no sé que yo pincho en la pantalla para modificar una y lo ve y se pincha en otro lado y hace lo que le da la gana así se ve un poquito enojado ¿sabes lo que quería decir no? quiero moverla con el ratón pero él selecciona otra pestaña tío a mí eso me pasa muchas veces dejamos así ya está porque si no vamos a estar aquí 3 horas vale tenemos aquí la elfa de la bienaventuranza por 4, 1, 2, 4 al final de tu turno exile a los combatientes enemigos con 2 o menos de defensa si la defensa de tu líder es 20 o más exile a los combatientes enemigos con 6 o menos de defensa en vez de 2 o menos y además con su evolución aumenta la capacidad máxima de defensa de tu líder en 2 y restaura 4 defensa de tu líder sí, sí, conseguimos tener bastante vida podemos tirarla, evolucionarla y exilaría una mesa muy salvaje 6 o menos de defensa es muy muy salvaje por 4 pp y si tenemos tan poca vida que ni siquiera podemos llegar a su habilidad activarla por lo menos siempre exilia 2 o menos así que es un remover bastante, bastante potente ¿qué te parece esta carta de forestal? a ver, como tú bien has dicho es un buen remover además no te pide un requisito para limpiar una mesa de early eso puede ser importante en algunos casos porque después para el en seco a los que hacen llena de mesa imperial, dimensional y cosas así después para el en seco todo lo que tenga 2 o menos de defensa a tomar por culo tienes las hadas en esta clase pero encima puedes incluso calibrar mejor eso puede ser más fácil decir tú te exilias tú también y tú también aunque tengas esa vida entonces es muy fácil jugar alrededor de ella de su habilidad y teniendo en cuenta que estamos hablando de que en forestal ahora mismo hay formas de curarte bastante interesantes por ejemplo se juega aún a veces el mazo con pián y tienes a los cerditos los cerditos se llevan por eso porque te curan tienes doble evolución con ellos y tienes el aumento de vida máxima esta es la otra que sigue esa misma mecánica pero con un solo cuerpo más fácil de jugar por coste y si tienes 20 de vida máxima entonces 20 de vida entonces directamente es que está haciendo el exiliar pero el que tenía runico hace muchos años que era por 6 exilias toda la mesa con 6 o menos de defensa entonces es muy salvaje es muy salvaje y sigue teniendo esa mecánica de que evoluciona también así que sigue estando dentro de lo que estás haciendo actualmente en ese mazo de forestal en concreto me parece que es muy completa y muy fácil de jugar a ver si hay que tiene que decir aparte de lo que he dicho yo porque es muy interesante esta carta ¿qué te parece Sayati? es más rara porque primero no sé si había salido ya un efecto de final de turno de forest sacando cosmos porque tiene sentido que sea el final de turno porque crees que quede en el campo es raro porque al final forest la gracia que tiene es que bajas cosas las levantas para reutilizarlas ¿no? pero estas se tienen que quedar en el campo y o sea vas a tener uso limitado es raro por otra parte buena OE estaría mejor si destruyera la verdad lo cual es gracioso porque por lo menos haría como con el mamut es verdad que haría un buen conmigo con el mamut claro pero está bien más cosas para levantarte vida con forest al final como no tiene escudos lo bueno que tiene es que se puede levantar vida y que se suba la vida es bueno la vida máxima siempre ayuda tenés al pick que te sube 4 esta te sube 2 más está bien sí para que no te muera tan fácil ¿no? como para jugar control forest ahí está está bien necesario para que no te maten tan fácil a ver con respecto a lo que ha dicho Sai de de que él preferiría que destruyera y no exiliera a ver sigue existiendo Lysena sigue existiendo la absoluta de dimensional son cartas que se benefician de que te mueran bichos y no te los exilen si si los exiles le destruyes la vida entonces también está Ding Dong que sigue existiendo por ahí o sea hay bastantes cartas a Nigromantel le fastidia a Nigromantel le hace un destrozo bueno de siempre no se soporta tanto en esas cosas bueno en la Warzone por un futuro sí pero ahora mismo no tiran tanto de dejarlo en la mesa con bichos con última voluntad bueno realmente sí realmente sí ¿no? es que lo veo por eso por dimensional dimensional es la que más le jodería ahora mismo si dije que si destruyera en vez de Vanish justamente por eso aunque no sé no tengo muy claro cuándo chequea Mammoth si chequea antes o después final del turno no sé cómo la han cambiado depende la que juegas primero sí tendría que ser esta segunda ser jugada primero Mammoth y después esta para que las activaciones sean primero Mammoth no entiendo muy bien como desde que cambiaron las prioridades de efecto es un poco raro todo aunque destruyera no contaría lo que destruye por Mammoth no sé es que ya la veo más que en eso para limpiar el early de cualquier rival y sin esfuerzo ninguno te quedan 2-4 en la mesa más entra en el mismo turno que el turno de evolución o sea puede aprovechar en ese sentido también en caso de que quieras evolucionarla tú en ese momento y la evolución vemos que no es mala y es muy probable que además siendo el early tengas ese 20 de vida máxima así que puedes exiliar todo lo que te encuentres delante 20 de vida es lo único que puedo usar sí claro yo estoy hablando de ese mazo el Piam Bajamut el que quieres aguantar en el turno que tienes a Piam para recuperar pps tienes a Júpiter para recuperar pps etc bueno para Amos quizás para el de sí puede ser pero Amos no tiene también mecánicas parecidas sí como que parecidas el Amos lo que hace es jugar la Cosmos y poco más y en vez de dormir al otro juegas Cosmos sí hasta el final te salto el turno he pasado estoy tocando lo que no debo gente perdona sí también el hechizo este que tiras de coste 1 que al final del turno reduces la vida a los demás habría que ver que se despiba antes o después de esta si tú lo has tirado por ejemplo en turno en turno 2 el hechizo esta la juegas en turno 4 en el turno 4 se activará primero lo de reducir estadísticas y después exiliarlos o cómo irá porque eso es importante sé que le va a reducir vas a ver que se reduce antes pero no sé si para el cálculo de esta cuenta lo que tenía antes o después de la reducción por eso esa es una cuestión importante para mi forma de pensar en cómo se va a jugar esta normalmente vas a hacer el vanish de 6 vamos a mentir pero normalmente vas a querer ir a por ello pero en el caso de que tengan que hacer el de 2 que con el descuento sería el de 3 entre comillas no lo tengo claro voy a ver porque hechizo tiene un como un un diagrama de los órdenes de los efectos me vendría bien acá estamos buscando efectos de líder ¿no? estamos buscando final de turno o sea que voy al final del coso el efecto de líder de la carta y este es un efecto de un combatiente dice chequea las condiciones de todos los efectos de al final del turno y los mete en cola ¿no? ah después el que tenga el turno después el oponente ah no primero los efectos de líderes después los followers entonces sí los exilia no sé si contarían en teoría pues aumenta mucho su potencia entonces el orden sería jugador de turno efecto de líder jugador oponente efecto de líder follower follower de turno que tengan efecto el oponente y después los invoques tuyos y del oponente eso es muy potente y después se borran después se borran los efectos hasta el final del turno pues así ganan bastante prioridad esta carta en esos dos mazos el soporte para esa clase no está mal bueno sí para mazo de curarte mucho de aguantar mucho está bien a ver voy a mandar la captura madre mía cuántas cosas pasan al final de turno y todo esto lo tenemos que tener en la cabeza a ver si se te va porque no ves el coso entero tal del inicio del turno sí sí luego no lo pasas hay un poquito de mafia no porque no se puede bueno pues pensáis que es buena carta pero rara yo creo que sí buena carta pero rarilla habrá que ver cuál es el impacto una vez se equilibra un poquito el meta pero es para el futuro a mí me parece que es para si hay imperiales o dimensionales que tienen mesa muy rápido y quieres pararles para poder hacer tu juego despacito entonces es una forma de pararles en seco no no para la verdad es que la carta es súper buena para parar ¿qué tú piensas? te juegan el analítico este dimensional de que te pone el analítico el ancestral y el guardia pero más aparte es un buen bicho que es para sacar con Hosumi sí es verdad de hecho porque al final como tiene efecto de final del turno y no tiene preludio es un 4-6 y porque le vas a hacer algo probablemente no está tan mal con Hosumi está bien problemas problemas que más sacas con ese mazo lo que siempre pasa vamos a la siguiente que la siguiente pues viene para un arquetipo que sí que tiene algo de juego actualmente mazadaditas y tenemos a Merione princesa afanosa 2-2 por 2 las hadas aliadas que entran en juego mientras ellas entran en juego tienen embestida y si ponemos mucha hadita en la mano la jugamos y podamos tradearlas y sacarle un poquito de provecho sobre todo si tienen algún last warp que le haya dado alguna carta ella te da un hada y con la evolución te da otra hada y pone un hada a cero así más cartas degeneradas por lo menos siempre un 2-2 que te da un hada y esa habilidad de embestida puede venir muy bien para hacer algún turno bajar muchísima muchísima hada y sacarle un poco de provecho ¿qué te parece Nipper esta carta? a ver de por sí el tema de jugar muchas cosas en turno actualmente hay cosas que se pueden aprovechar alrededor de ello lo estamos viendo de que tú puedes jugar muchas cosas devolvértelas y todo eso a Cosmos le viene bien meramente también puedes jugar combatientes porque has jugado 4 cosas antes y cosas por el estilo o sea las hadas ya le puedes sacar partido bastante partido en este sentido y ya que ya te genere un hada siendo un 2-2 por 2 le está dando bastante aporte pero es que la evolución que te dé otro hada más de Cos de Cero permite pensar en combos bastante interesantes para el futuro a ver no es un Fuego Fatuo un Fuego Fatuo es mucho mejor que un hada normal de Cos de Cero hay que reconocerlo pero de cara que como tienen vestida al fin y al cabo si tienes enemigos contra los que estamparlos es munición infinita en ese sentido pues yo la veo bien el tema es es más importante que otras cosas que hay ahí pues yo ya tengo la duda a lo mejor Sai no sabe decir más alrededor de ellos que sabe mejor de el forestal que yo bueno Sai que era un experto en forestal ¿qué tienes que decir? la carta es buenísima en sí buenísima tienen un efecto que hacía falta que era que las hadas que tenían nobilis de tu mano sirvan para algo y no sea ponerlas en la mesa haciendo tipo esperando que se mueran entonces acá por lo menos pueden tradear directamente y puedes matarlo antes de que él pueda hacer algo siempre es mejor que en tu turno hagas el daño en vez de ponerlo en la mesa y esperar que el otro se lo marque siempre mejor y al final rellena lo que le faltaba al deck que siempre dije que el deck tenía 38 cartas y después metías cosmos porque no había nada mejor ahora quitas cosmos a la mierda y metes 3 de estas y después quitas probablemente una ardilla posiblemente mismo coste sí después el evo es inútil la verdad no te voy a mentir nada extra que no va a tener efecto de nobilis es un poco raro pero no sé está buena la carta se va a jugar en agro 100% el efecto se puede dar después pero claro entonces ya sería para que jugarías esta no tiene nobilis jugada no tiene mucho sentido ya no estás pensando en este turno también está el tema de que como la juega yendo segundo al 3 y sobreviva para el 4 nobilis sale con la doada con rush eso está bueno que no es tan raro tampoco pero es mejor jugar nobilis después de jugar esto 20 mil y el que saque un hada el que saque un hada de perludio está bueno porque realmente le faltaba nada aunque me parezca gracioso porque realmente tenías la 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 aqua fairy la ardilla la nobilis y que más te da hadas a la mano la blast ya está sí ya está eso es todo cuántas cartas bueno esto es una carta que da una hora está bien realmente también viéndolo así puede que muchas veces sea suficiente tenés otra cartita más que de hada y hace que sea mejor la la como se llama la que come trea y roba trea al final que quizás pongas más y que nobilis tenga más cosas que buscar que al final la vez que hacías nobilis y sus dos hadas punto para darle de comer a la otra también tienes que fabricar la comida exactamente interesante a ver todo lo que sea un poquito de generada para el mazo de hadas algo lo va a mejorar y es lo que dices ahí que le faltaban cartitas bueno esto está bien poder en vez de hadas siempre siempre es muy interesante además eso es una habilidad que tiene siempre activa si no te la eliminas le vas a sacar un montón de provecho genial interesante y vamos ahora con la legendaria de imperial general supremo coste 5 comandante portante comandante 2-4 su estadística no es lo más importante preludio invoque de tu mazo al azar un comandante de clase imperial de coste 3 1 de coste 2 y 1 de coste 1 dichos combatientes ganan 1 de salud adicional y poder de embestida así que aquí tenemos una carta que nos va a robar 3 cartas pero encima no solo la roba sino que directamente la pone en juego llena la mesa pero es que además tiene mucho impacto porque ganan embestida así que podremos incluso ser trader en el mismo turno de general supremo carta con un impacto bastante interesante la verdad ¿qué te parece en hiperestal no legendaria? este nuevo comandante general supremo la carta en sí misma es la leche por 5 estás metiendo 4 cuerpos en la mesa eso son 4 puntos para el vínculo y aún encima están teniendo más 1 a la defensa todos ellos o sea estadísticas gratis porque sí y embestida el único bicho que no quisieras que entrara así a la mesa es el Taketsumi todos los demás si entran a la mesa mejor te ahorras tener que buscarlos te ahorras tener que jugarlos te ahorras el problema de imperial que es de siempre tengo que tener algo en la mano para poder jugar no este tío lo juegas y te entran en la mesa 4 combatientes del tirón puedes forzar el vínculo de una forma muy estúpida con este tío y ya te digo que te entran el Taketsumi bueno tienes 2 más en el mazo si es lo que te preocupa que yo creo que a este punto no te va a preocupar tanto porque es una mesa muy potente el bicho es un 2-4 por 5 o sea tampoco es estúpido el tío a mí me lo podrían haber puesto como un 2-2 y seguiría siendo valioso o sea en cuestión de vínculo esto es una carta buenísima me recuerda el hechizo dorado que había lo podías jugar por coste normal o por aumento pero en aumento te jugaba te metía uno de coste 3 uno de 2 y uno de 1 y los evolucionaba pero claro el aumento era 8 y normalmente o te esperabas al aumento o la jugabas como a medida que te tocaba para aumentar el vínculo de una forma rápida y sencilla entonces este bicho es muy bueno en ese sentido y que te puede entrar de coste 1 y coste 2 pues te puede entrar el el joder no me saldrá el que tiene asalto dorado el que se usa para el combo el que se usa para el combo si quiere si lo focuseas exclusivamente para ello que no creo que lo vaya a hacer nadie pues puedes tarjetear de que sean esos dos entrados en la mesa se tendrían asalto y embestida que eso te da igual la embestida pero tendrían más estadísticas aunque sean a la defensa entonces de cara a ganar a la cara no es la carta indicada pero si de cara a ganar la mesa en caso de que te hayan limpiado la mesa el turno anterior es una forma muy barata de rellenarla de nuevo es una forma muy estúpida de tener constantemente la mesa llena y aumentar el vínculo hasta el infinito me parece muy muy buena en ese sentido ¿qué te parece a ti esa carta? a ver me parece creo que la mejor cita que han sacado porque tiene utilidad instantánea tiene para dos decks en general el control el que le dicen control no porque realmente no tiene buenos targets que sacar porque eso te quita un taketsumi y no querés te quita las dos guardias que te ponen el escudo tampoco lo querés porque son preludios y de coste 3 tenés optris tiene preludio la opilen tiene preludio casi todo tiene preludio ese es el problema que le veo a esta carta que es como con mucho mucho efecto de entrar desde la mano y no desde existir y realmente que sean bichos de existir que es bueno de sacar Kagemitsu está el que Kagemitsu encima sale con Rush así que lo puedes tampar instantáneo si tiene a mesa el otro el 1-1 que roba porque bueno sí ese está bien que tiene preludio pero bueno al final lo bueno es el que roba sí ese está bien ese es bueno sacarlo y el que para mí me parece más importante es el Golden Warrior sí porque sí tiene preludio pero el Evo lo puedes hacer y te bajas el amuleto gratis eso está bien eso es muy bueno sí o sea bajas esto Evo al Golden si te sale y tenés el amuleto ahí pero con eso yo creo que se va a usar en en Kudule porque uno de los grandes problemas que tiene es robo de carta y rally antes de rally 10 es una mierda el deck no sirve para nada es verdad es verdad y entonces una carta 4 de rally y roba 3 porque te saca 3 bichos del deck te quita un Kui Blader da igual te quita un Takemitsu da igual te quita un Apulent da igual te saca el Golden Warrior fiesta y te quita un coste 1 cualquiera que como sea el de robo mejor y como te meto a una Apulent puedes incluso acompañarlo con otra cosa y hacer más cosas sí ni te digo si lo haces al 6 completas el rally 10 tenés la Apulent le haces el hechizo de 1 robas 2 te poniciona la Apulent sale todavía mejor después está el meme que dijimos con el Jorge que era vos jugas tu general supremo te sale Taketsumi y la Apulent vos haces igual Taketsumi descontándote el hechizo que bajaste del Taketsumi del turno 2 tiras el hechizo y la Apulent se evoluciona y ya sos buenísimo sos buenísimo el maestro del futuro sabes lo que sos un instinto pero sí para mí se va a jugar es que nada por eso porque el rally 10 es importante crees que se puede llegar a hacer un mazo con menos preludio ojo ojo el otro el pibe es un comandante el pibe es un comandante eso es otro o sea que esto saca 4 comandantes en una carta eso son muchos para la fortaleza ojo ojo y con comandante hay comandante sin preludio además algunos medio que que te da igual la condición del deck es sacar saca la fortaleza y ya está básicamente te da igual pero una cosa que también cabría destacar es el tema de que es turno 5 o sea está el único que tenía así conflicto directo si era con los mosqueteros y en tema de costes porque el turno siguiente tienes ahí al dicromático pero cualquier de que lleva mosqueteros no lleva esta carta se dice que el Evo no lo iba a llevar bueno el control no lo iba a llevar que es el que lleva mosquetero Quibleder no lo lleva y el el de los comandantes tampoco bueno puede pero no son comandantes pero que cumple esa función de ese turno o sea es el turno previo a que de repente explote toda la mesa porque te puede jugar el dicromático también posterior a él tienes que limpiar esta mesa que los bichos están bufados en defensa y después lo que te juega con el dicromático o te juega una opulente con los tres hechizos porque será el turno 6 ella más los tres hechizos o sea hay muchas cosas ahí hay una carta muy interesante y se puede probar cosillas incluso intentan montar un mazo que no es es que estamos realmente es complicado casi todas las cartas buenas son de preludio es complicado cartas buenas es que no tengan preludio a día de hoy de esta clase sobre todo pero bueno ¿te imaginas que sacan alguno con última voluntad? pues sí de esos costes claro casi ratera honesta por 3 un 3-3 soldado preludio bueno sí que preludio agrega de tu mazo a tu mano al azar una carta con poder de aumento bueno por aquí tenemos una cartita 3-3 por 3 correcta nos roba una carta correcta nos roba una carta muy específica si tenemos pocas cartas con aumento en el mazo pues podemos más o menos saber que nos va a robar no está mal supongo que es una carta sencilla que está bien una carta por un bicho te da una carta parecida a cosas que hay ahí ya ¿te parece? pues es un tutor al fin y al cabo te tutorea una carta te roba una cosa específica y ¿qué es lo primero que viene a la cabeza con aumento? pues tenemos ahí a los mosqueteros en caso de que vayamos en ese mazo o tenemos el digromático dos cartas que son de aumento son hechizos y generan mucho valor en mesa tienes que tenerlas en esos turnos y esto es un turno muy anterior a la jubilea de esas cartas así que directamente podemos asegurarnos el futuro de la partida está muy bien y estadísticas no está mal el tema es que si tuviera menos estadísticas y tuviera un impacto directo sobre la mesa sería mejor pero es un bicho que vale lo que vale y encima te tutorea a alguien así que no me puedo quejar ¿a ti qué te parece esa y esta? a ver robad dos cartas importantes mosqueterios y monoclon listo ya está para mí me vale las dos mejores cartas de guard bueno las dos mejores perdón la segunda y tercera mejor cartas de guard las mejores de play que te la roba a la mano y simplemente te llena el turno 5 o el turno 6 además muy bueno lo que sea y lo de cartas de guard está bien el tema es claro hay que meterle lugar a esta carta y no puedes quitar legendarias porque es la gracia el de llevar muchas entonces no sé voy a quitar dos tris y dice hostia no ¿cómo vas a quitar una legendaria? ya bastante se pueden quitando si quieres jugar unos baratos no me vengan a quitar a cada legendaria no quitate la bronce quita los goblin o algo así quita los goblin exactamente el bronce hay que ser clasista hay que ser clasista hay que quitarla cartas pobres hay que poner cartas más caras exactamente cambia el bronce el general suplemo también a la mierda ahí está pero si el tema es ese hay que encontrar lugar quizás llevas una barra dos puede ser porque al final la crees al tres para que te busque una y ya está tipo para tarde da igual puede que sí porque a no ser que sea para robar esa carta en concreto cuesta mucho para lo que se juega en ese mazo comparado con las cartas que cuestan más detrás no es que te vaya a robar una carta de aumento y hacer un combo y ganar que eso sería otra cosa una cosa curiosa yo hablando limitado xd en red tenemos uno que juega bajamos de sword en un league madre mía lo baja el 6 porque tiene el el duelo dichromático este el viejo que era aumento 6 te da las 2 y te recuperas el pp entonces gastas el pp por 0 y te juega la que era aumento 6 te da tesoros y te recuperas 5 o 6 pp también y claro eso las 2 aumentos lo cual es curioso con esta carta pero por fuera de eso solamente la curiosidad por si alguien quiere ser estúpido supongo que cuando quieres jugar un league ahí tienes un deck nuevo pues si por lo menos para hacer algo por lo menos divertido baja baja muda al 6 y te matan al 5 pero si te dejan jugar los de negromante con el sarcófago el demonio ese pues vale pues vamos a la virgen de rúnico la bruja astrológica por 2 1 2 perludio invoca una esencia del planeta eso ya está bien así te la juega tu esencia del planeta aquí la normalita ahí es un más 1 o lo que sea los que tengas los que tengas y luego te da a la mano un telescopio del astrológico automático y por 2 la verdad es que cumple porque el telescopio también está bastante bien rito te roba una carta restaura un PP y está muy bien así rompe juega esto rompe otro lo que te cuesta te lo devuelve y encima roba una carta perfecto el telescopio muy buena carta si ya por coste 2 viene muy bien te da la esencia el telescopio está genial si tu reserva consumida durante esta partida se ata más si ya esto ya un poquito la partida ya más avanzada hasta el final de tu nuevo oponente tu líder obtiene la habilidad cada vez que un combatiente enemigo ataca a tu líder dicho combatiente pierde menos 2 menos 0 este efecto no es acumulable vale así que una vez la tengamos jugada pues ganamos esos 2 2 simboletriales realmente y ese efecto que puede estar bastante interesante para mitigar un poquito de daño que quizá a veces lo que le pasaba a este mazo cuando no te conseguía atracar ya le costaba mucho acabar la partida entonces puede ser interesante ¿qué te parece mi perestro a ti? a ver esta carta yo por ejemplo cuando la vi por primera vez me moló mucho porque es otro otro recurso más para runico de retos de tierra claramente no les gustó el ajedrez por lo que estamos viendo y sí que le están dando un poco de soporte para poder enfrentarse a ciertos mazos porque una cosa muy interesante que vi en su momento es el tema de que resta ataque a los combatientes atacantes sin importar que tengan asalto hasta ahora lo que conocíamos con una habilidad de ese estilo era reduces en dos el ataque a los que tienen asalto y te pegan esto no esto es a todos así que puedes reducir muchísimo la eficacia que te pueden pegar con por ejemplo mazos de imperial el quayblader te pegará menos dos la primera vez y menos cuatro la segunda cosmos te pegará menos dos ya será más difícil calcularla o tendrás que gastar más recursos para poder ganar en ese turno también estás contra cualquier cosa que tengas grandes fuentes de daño bueno fuentes pequeñas de daño muy repartidas por ejemplo los fantasmas de negromante los fantasmas pegan con máximo tres ataques estos pegarían de uno los que peguen de forma raw que sean tal cual lo juegas no pegarán de nada será un 0-1 es una forma muy buena de parar ofensivas en late y no te va a doler jugarla en early porque al fin y al cabo el telescopio si el mazo es de ritos de tierra es una perspicacia de cos de cero y es una forma también de romper algún amuleto de ritos de tierra que también hay veces en las que te quedas corto para poder jugar la otra legendaria la que te cura y mata un bicho y tiene guardia etcétera entonces esta es una muy buena carta en ese sentido muy buena en jugarla en early muy buena en jugarla en late en caso de que se te tuerzan las cosas así que me parece que es un buen aporte el tema es qué metes dónde la metes qué quitas para meterla a ella seguramente hay alguna carta que sea menos importante que otras en brazo de ritos pero esta es más que nada en caso de que tú no lleves la ventaja de la partida tú de que necesitas acelerarlo con mecánicas como esta no sé si es tan necesario ahora mismo pero yo creo que es una buena opción en caso de que te tengas enfrentar a muchos bichos pequeñitos que te están pegando la cara ¿a ti qué te parece ese 6? a ver si tiene espacio siempre digo tiene espacio tiene bastante cartas de mierda tiene bastantes cartas de mierda no podríamos decir si vamos a poder quitar el golem este que no sirve para nada podemos meter una carta que por lo menos sirve para robar cartas el tema la carta realmente no aporta nada las cosas como son vos querés partirla de la cara esto no te parte de la cara por otra parte early game bueno está bien es un dog dog que te mete dos sigils y roba una carta realmente es lo que hace después te pone la esencia y después con el telescopio son dos son dos roba una carta y pone el telescopio fin ese es tu efecto entre todo está decente pero no sé el peludio bien es el efecto del ángel nerfeado porque no se puede stackear recordemos que stackear en este juego es sacrilegio está prevido está prevido y el efecto en sí no tiene tanto valor pero en este meta casualmente sí porque quibleder si o si te tiene que pegar con bichos quien más puppets si también spellbus es el que menos pero en sí los dos más grandes ya tiene que pegar con bichos entonces te puede servir para no morirte lo cual está bueno contra quibleder encima son 6 de vida porque como pega dos veces se come dos veces el menos 2 así que se suman un menos 6 interesante eso es verdad te puede salvar si pega si pega 13 te da igual porque siguen siendo 20 pero ya tal pero sí se va a jugar obviamente porque al final es una buena pero tampoco te salva el deck la consistencia puede hacerlo un poquito mejor simplemente por la consistencia simplemente con la consistencia le sirve son dos sigil más por bichos que al final querés muchos sí es verdad que le faltaba consistencia a ese mazo te robas lo malo te robas lo malo en early es buena esta carta en early es muy buena yo creo que incluso la segunda habilidad me parece importante pero creo que poder jugar este tipo de cartas le puede ayudar mucho al mazo ese robo bueno y esos símbolos de tierra extra creo que pueden ser clave a ver una jugada que se me ocurre directamente con esta carta es de que tú la juegas en turno 2 en turno 3 empiezas el turno con el telescopio te recupera el PP después te dirás el hechizo de que por coste 3 te aumenta en 3 los stacks has hecho un turno perfecto porque el telescopio es absorbido por los otros de reserva y has aumentado muchísimo tu carga de reserva has buscado cartas has roto el primero casi para llegar a 7 está bien ya que puedes romper los de 3 en 3 con el de ácido entonces así puedes llegar a 7 de una forma sencilla sí para la salta y tal puede que la ayuda a cargar la otra que saca el león sí vamos a ver la siguiente esta va pues la caja ilusoria coste 4 un amuleto de rúnico increíble absorción combatientes de clase rúnico u amuletos de clase rúnico así que te puedes comer este mismo amuleto con otro amuleto si aplica absorción a esta carta agrega a tu mano al azar una de las siguientes cartas que aún no hayan sido agregadas por esta carta y son estas son cartas bastante decentes para Spellbus malabrares con cuchillos inflige un punto de daño con carga mágica 5 más te da una copia hasta el final de turno exiliar pon 5 si inventas menos cartas en tu mazo cosa que no es difícil en Spellbus restaura 4 por vez y la clásica cadena de la llamada por 2 robo a un combatiente de clase rúnico además si lo jugamos exilia a un combatiente enemigo tiene contra agresiva 1 y cuando se rompe con última voluntad le damos un golem que puede que incluso a veces sea positivo porque le podemos llegar a tirar el hechizo al golem ese incluso dentro de lo malo lo malo puede estar bien que te parece Nipere este muleta tan curioso que alfil más raro no que alfil más raro exactamente es que realmente es una ilusión eso es un alfil es un alfil pero vemos una caja a ver yo lo veo más que nada como una carta para estar absorbiendo cosas en la mano y y no la veo llegando a ser jugada la verdad no sé hasta qué punto es coherente lo que estoy diciendo pero me parece que es mejor tenerla en la mano y que siga absorbiendo cosas hasta que claramente llega al máximo de cosas que se pueda absorber porque gastar por 4 para exilar un bicho actualmente en Spielboost no necesitas exiliar ya se ocupará de limpiar la mesa nuestro querido amigo Kwon ya tienes también necesitas targets para el Chakram no lo veo tan tan importante ser jugada esta carta pero sí absorber a lo mejor puede tener alguna utilidad la carta no me parece tan buena absoluto para lo que hay ahora mismo entonces no sé a mí me parece que no importa ahora mismo tanto pero a ver si vosotros opinas otra cosa ¿qué te parece a ti Zay esto? ¿la caja? al menos cuesta 4 como el alfil yo que sé Sosoro a sí misma sí, eso es bueno sí, Sosoro a sí misma ¿qué te parece alfil? tiene el problema de que en rune se ve que comer hechizos es un sacrilegio es verdad tío porque si la carta sale en blood puedes comer cartas de blood si sale en cualquier otra casa se puede comer cualquier cosa menos acá son los combatientes que lleva 4 que lleva 2 y amuleto que lleva 0 perfecto por otra parte de las cartas que te hay una buena que son los cuchillos sí la carta sería super top tier si existiera hoy día por quitar escudos y por hacer eloteca con doble doble brano doble cuchillo es verdad es que es la mejor de ellas bueno cadenas en alguna circunstancia puede ser buena pero en malabares es mejor la cadena es comes un bicho para robar otro bicho y gastando pepe ya no entiendo por qué querrías eso pero ok en malabares es la top tier y la otra xc ¿sabes? sí, la otra bueno encima es random ¿sabes? es que es random igualito y sabe en la carta ¿sabes? siguiente sí, sí igualito se me cuesta 4 se me cuesta 4 de toda la vida un vanish cuesta 3 pero bueno esta cuesta 4 cuesta 4 y encima da un bicho ¿eh? al rival al enemigo al enemigo a ver si tienes la bala que rebota de manaria pues mira tienes un objetivo ahí a ver yo supongo que tú vas comiendo y luego te comes el mismo amuleto y cuando está de vacío ¿no? lo supongo lo que se hará y más amuletos que se usen en runicas que ninguno ¿no? que amuletos el telescopio que hemos visto antes y ya está y paramos de contar amuletos de rita de tierra no tiene sentido nada no tiene sentido a mí no me no me parece que sea importante esta carta ok pues nos vamos a la clase dracónico que aquí han dicho bueno pues vamos a volver a algo diferente porque no queremos apoyar las cosas de expansión y como no ha salido en el anime de dracónico me parece no ha salido solo el protagonista ¿no? no es el dracónico creo que no pues han dicho bueno pues volvemos a las descartas tenemos a Lumior respetabilidad dorada toma ya coste 8 carilla 5-5 cada vez que descartas cartas de tu mano durante tu turno inflige x de daño a todos los enemigos líder y competentes x es igual al doble de lo que descartas y ella retorra 3 papés si se han activado efectos aliados que descartan cartas de tu mano 4 más veces ¿vale? hemos tenido que descartar retornamos papel descartamos 2 cartas y robamos 3 cartas es decir ella ya era 4 de daño si tenemos más descartas pues podemos seguir descartando y haciendo más daño mientras ella esté en mesa ahora luego veremos la siguiente que tiene también la misma sinergia y también tiene buena sinergia con ella ¿qué te parece Niperector? descartas claramente se han dado cuenta cuál es el formato divertido han dicho dejemos en paz lo de las armaduras que nadie lo quiere y vamos a empezar a meter cositas para el futuro actualmente Dracónico se puede defender mínimamente con lo que tiene pero algunas cosas muy concretas no lo pondría como top tier ni de coña pero yo creo que están pensando más en lo que va a venir después y si viene después descarte y no armaduras yo estaré contento esta carta es bastante buena es un coste efectividad si tenemos un mazo de descarte al fin y al cabo porque es muy fácil con que haya mínimo soporte de descartes que esta carta se active y cuando se active puede ser mucho daño a la mesa y a la cara que es lo importante que esta sí que pega a la cara si esto pega a la mesa y a la cara que eso es importante que te pareces ahí esta a ti esta más rara que se le ocurre te juro está un poco mal esta gente si si que no querían hacerla dentro de todo pero sola como ella sola bueno con la compañera que viene al lado pero ¿cuántas cartas descartan en dragón hoy día? con estas dos ¿cinco? sí yo diría que sí útil por 3.15 no llega ni a mitad de tienes que hacer otra cosa con el más aparte de descartar hace falta cartas que no sean solo estas dos porque estas dos también tienen una segunda activación si haces descartado suficiente te harás tu lindo te cae en ilimitado con altered fate porque esa carta está balanceada y ya está eso eso es lo que dije en el vídeo si te va a descartar las dos robas tres vas a hacer cuatro después te haces altered fate mano llena y lo matas y ya está pero por fuera de eso cuando saquen altered fate jugaré este deck exactamente cuando saquen altered fate de nuevo cada vez que salen estas cosas te das cuenta que altered fate no debería existir pero bueno si se puede jugar ese deck en ilimitado van a hacer que altered fate van a ir en vez de descartar y ahí seremos todos felices pues posiblemente porque esa carta no tendría que descartarlo bueno enseñamos la carta la otra legendaria si enseñar la otra legendaria de dragón aquí está la otra legendaria gente dragónico está tan mal que le han traído dos legendarias nueva mecánica posibilidad de elegir la evolución de dragón le meten es así si acordáis el dragón le meten que tenía la forma de ataque vale esta es la forma normal vale 5-5 que pegaba 5 con la evo con la forma de ataque ganaba estadística y pegaba 5 de aria básicamente pues ahora le han puesto una forma que por lo menos es buena vale ahora si cumplimos el requisito del mismo vale gente para elegir tanto los ataques o defensas 4 o más armamento aliado han salido del tablero así que si se cumple eso podemos elegir el nuevo dragón levantein de defensa que está bastante bien da un 6-8 buena estadística con guardia mientras este combatiente está en juego tu líder los combatientes aliados en juego y los que entran en juego obtienen la habilidad resta de 2 resta 2 de cualquier daño recibido al final de tu turno encima resta de la defensa a todos los aliados líder y combatientes y con la evolución roba 2 cartitas nada nada mal vale la forma esta defensiva pues nada esto se parece mucho al espadachín lo de arrastrar 2 en vez de atrás un poco un poco ¿no? ¿qué te parece mi perro? bueno ¿qué te parece además de la carta esto que han hecho bueno dime la carta y aparte que con una carta y le metan algo que no tenía hace un día a ver básicamente es insalvable lo que habían puesto aun habiendo los buffeos que hubieron al principio de la expansión para intentar jugarlo pues se buffó a la dragona esta dorada ni con esa se jugaba es que es injuable jugar alrededor de las armaduras y bueno esto tiene algo de sentido porque estamos utilizando eso el blader de imperial por un coste muy reducido es coste 5 al fin y al cabo y aporta más o menos lo mismo evolución te roba cartas que también viene muy bien te cura a la gente que le haya restado el daño o sea está siendo más molesto todavía ya requiere que tengas que tarjetearle a él para exiliarle tengas que matarle con algún efecto o que tengas tu golpe en algún bicho ya te obliga a necesitar recursos a este que lo puede estar protegiendo o no el problema que tiene es que tiene guardia si este tío no tuviera guardia sería la leche que le facilita que la gente pueda llegar a él el problema es que tiene guardia si no lo tuviera este tío sería la rehostia que es una cosa buena que tiene el blader imperial que no tiene guardia puede estar ahí detrás guardia es más difícil de matar tú puedes estar ahí riéndose detrás de la gente este no este está dando el pechito y eso pues le hace vulnerabilidad los golpes no sé hasta qué punto está bueno porque lo que dijimos en el meta de hoy hay muchos bichos que quieren pegar en la cara como tenés un guard más difícil de matar te salga el culete por coste 5 estás metiendo a alguien con guardia y 10 de culo efectos prácticos si le pegas con una sola fuente de daño son 10 de culo le pegas con más ya las cosas se complican obliga a que la gente tenga eliminadores directos en la mano que tenga cosas de target que tenga golpes letales así que ya están modificando el meta el solo si se juega esta carta si tienes armaduras es bastante rentable jugar con armaduras con este tío porque todo lo que hayas hecho previo al turno 5 se va a compensar lo que quieres que se compense en este momento y una vez esté en juego ya es un 6-8 el bicharraco que te está curando a toda la mesa a él incluido puedes jugar más agresivo con el resto de combatientes que incluso es eso restan el daño que van a sufrir y se van a curar al final del turno ese daño se va a recuperar es como la caballero de clerical es una carta muy muy rentable de ser jugada alrededor de las armaduras si juegas a este ¿qué pasa? si alguien te mete un golpe letal te han reventado toda la mecánica de tu mazo entonces dependerá de si la gente lleva esa mecánica extra para poder matarle pero yo creo que es relativamente fácil hacerle counter como para que sí que vea mesa pero dependerá del meta si esta carta va a hacer que el mazo sea top tier o no yo creo que no lo será yo creo que será tier 2 o algo así alto puede porque esta mecánica es bastante fuerte pero siempre va a haber alguna mecánica para poder acabar con él o ser más rápido que este mazo aunque ya te digo este 5 en dracónico que puedes rampear puede ser muy tocho ¿a ti qué te parece el dragón le mete en defensa defensa en bote a ver supongo que es un poco una alegoría del meta porque al final el ataque es una mierda y la defensa está rota es verdad es verdad es verdad totalmente cura se está rota y y bueno es como si si no puedes contraer yo une el tele ¿no? entonces si no puedes contraer el blader ahí te haces tu blader estás de propio blader sí sí pero está a ver le hace falta al final esta carta es un poco una mierda pero el más que tiene es eso que tenemos 3 bichos de armamento más los que te puedan generar los propios los propios amuletos son poquitos este me dice la carta está buena pero es una carta de soporte entonces hay que ganar de alguna forma y no va a ganar poniendo en tipo bueno si podés porque podés ganar poniendo en tipo el blader entonces es como que pero blader pega dos veces este no estaba diciendo a la gente que la tercera forma es para ganar la partida pero bueno a saber bueno ya ganamos dentro de dos meses exactamente dentro de dos meses ganamos dentro de dos meses ganamos me parece increíble esta carta por ahora o metes el ataque para perder o metes el defensa para aguantar y ya intentas ganar con otras cosas ya ganamos dentro de dos meses pues alarga la partida a lo máximo hasta dentro de dos meses exactamente alarga la partida hasta dos meses y ya está por eso es defensa ¿no? tiene sentido tiene sentido esta carta esta carta lo que es bueno es que también es un un buen counter contra Spielboost lo para si si el espadachín es una carta buenísima si eso es verdad que se parezca ya es bueno lo bueno también es este que podés destaquear dos en un turno porque llega a 10 pps o dragón ¿sabes? es verdad si es que el problema siempre va a ser que tiene la condición de cuatro bichos ese es el gran problema de la carta cuatro bichos al momento que salga en el tablero no tenés tanto no tenés tiempo para jugar eso o sea los bichos al momento no son malos los que hay porque el 1-2 está bien sí el 1-2 está bien el 1-2 está bien porque te da el hechizo de cero ahora el otro recupera a Evo ok y el otro es un Rush ok pero y el resto volvemos como ganas habría que hacer un mazo más agresivo llevar una carta de asalto más no sé no sé por cierto voy a buscar mi comida así que hagan tiempo yo creo que más que nada el mazo que estaba proyectando ahí era de que vas a llevar todo lo que es armadura vas a llevar todos los rampeos del mundo y por haber llevar a saldarte masamune nuevo este y yo que sé a a guild elice a ver lo puedes llevar muchas puedes llevar cartas neutrales defensivas baratitas para darle armamento y cargar realmente si lo puedes cargar rápido necesitas robar dos armamentos nada más porque la la otra le metes la armadura y es un armamento si serían robar dos armamentos y jugar a este tío es que sería armamento todos los armamentos que puedas todos los rampeos que puedas que vas a guild elice para curarte y tener una agresividad pueden matar dindón incluso perfectamente para poder robar y también parar al rival para llegar a estos turnos y bajamut porque tú vas a gastar más pepes que el rival vas a rampear si bajamut yo creo que puedes llevarlo o no el que saca los dragones con asalto ese rampea sacarlo muy bueno el pirata el pirata muy bueno si todo lo que sea rampeo ese además es que tiene otra presencia en mesa cuando gasta por 7 pero si y el mazo se va construyendo alrededor de ellos tú tienes ahí esas neutrales tienes a ese como es una una carta más de rampeo todas las que sea de rampeo van a entrar ahí y y un bajamut por si las dudas y la ángel para poder evitar los bajamuts de los rivales algo así se puede ganar para evitar materializaciones que te pueda ganar el mazo de forma agresiva o alargamos partidos porque un vampirico de evoluciones te puede joder entonces tienes que evitar las materializaciones en ese mazo sí lo malo es eso si rampear y lo bueno de los bichos armamentos es que son baratitos por la mano de coste uno y dos bueno hay hay uno de coste atrás que no se usa mucho quizá habría que meterlo porque es que se metería todo se meterían todos los armamentos ¿verdad? porque si no no los carga sería un mazo totalmente alrededor de esta mecánica con soportes neutrales y rampeos se pueden meter incluso que son 12 cartas en vez de orientarlo a a bajamud y cosas así orientarlo con las de descartes que son que aportan daño este también descarta en su forma básica así que si descarta una carta y si ya lo tienes cargada y si ya has jugado lo suficiente los siguientes armamentos los puedes descartar son cartas malas que pueden robar cartas mejores no es malo descartar un armamento ¿no? normalmente más 0 más 1 eso lo quita y también se podría meter al nueva legendaria neutral en este mazo si tiene opciones lo que pasa es que hay que hay que hay que dar una forma de jugar dragón que dragón ahora mismo no ha tenido ninguna forma de jugar lo único que ha tenido un mazo es rampeo y ya está y el combo te cae este que se que se jugó últimamente porque fíjate que tiene asalto dragón tiene cartas muy potentes pero no no termina de encajar no tú no te pasas un mazo de dragón solo de asalto pierde es malo hace falta que tenga cositas diferentes ya llegaremos a la a la última la carta legendaria que viene al final ya llegaremos muy bueno vamos a ir mirando la siguiente hemos hecho mientras se trae la comida la siguiente soporte a la otra legendaria soporte a la siguiente carta de dragón algen pulcritú plateada por 3-1-3-3 con guardia preludio descarta dos cartas de tu mano y rampea si esto me gusta si estamos perdiendo mano eso no es genial pero estás bajando un bicho con guardia y encima estás rampeando estás avanzando en el tempo de la partida que es algo que muchas veces no sé dragón y a la vez rampeas así te bajo un 3-3 y encima estoy rampeando eso es muy bueno ahora si se han activado efectos aliados que descartan cartas de tu mano dos o más veces durante esta partida te roba 3 cartas sinergia muy buena con la carta anterior descarta dos cartas y si lo jugamos lo que se ve en el vídeo que es básicamente jugar la otra lo tengo descartado hace 4 juega esta luego descarta 2-4 puedes pegar 8 de daño perfectamente y encima luego te rellena la mano que no es tan complicado el problema que hemos dicho antes quizás faltan cartas de descarte descarte no se va a poder jugar un mazo de descarte solo porque no hay cantidad entonces habrá que mezclarlo con otra cosa y yo creo que ahí es donde va a estar la dificultad de de dracónico ¿a ti qué te parece? y por esta carta yo tengo una pequeña duda por cómo está parafraseada la descripción si se han activado efectos aliados que descartan cartas de tu mano dos o más veces eso es de que has descartado dos cartas o de que has hecho la acción de descartar dos veces yo creo que la acción que si es la acción limita mucho más la carta me parece que sí porque si no sería la primera la juegas descartas rampeas la siguiente la juegas es la acción entonces siendo la acción es una castaña en el sentido del tema de que será muy complicado si no tenemos soportes de coste bajo como había antes de por uno descartas una carta robas dos cosas así entonces sin ese tipo de cosas va a ser muy complicado trillear la segunda opción de esta y a lo mejor peca de tener muy poca mano dracónico porque estamos descartando descartando pero no robando y descartamos cantidades grandes o sea estamos jugando una carta y descartando dos más entonces es gravísimo porque descartarás la mitad de la mano si vas a dar carta por turno necesitas mucho robo en el mazo necesitas ángel para robar posiblemente necesitas vacaza si es muy complicado es muy complicado pensar en ello es un buen rampeo porque es un 3-3 que te rampea pero sin tener la posibilidad de renovar la mano a ver si hay descarte si hay descarte hay un bicho de 10 que guardó te descarta una roba dos y el que sacaron de 9 que por una descarta una roba otra y está en furia descarta una roba dos eso si hay es lo único que hay de descarte y hay otra carta de descarte que es un removal que puede descartar y robar o si lo descarta hace daño y roba si está en furia y el dragón también que hemos visto que su forma vanilla también tiene un descarte de una carta estamos hablando de que son cartas que son posteriores a ella podemos decir que puede haber lo que dijo o sea hay 15 cartas de descarte si las metemos todas o de que descartas 15 tienes 15 cartas para hacer la acción lo que quiero decir si es que el problema el problema cada vez que el underdog tenía problemas para descartar teniendo todo el santo de descarte claro era pedir que descarte 4 cartas o 4 veces veces o sea tenés que jugar 2 cartas de descarte antes de jugar esto no descartar 2 jugar 2 cartas tienes que jugar 2 cartas de descarte antes de jugar esto eso hace muy muy lento ella en curva no lo vas a hacer la gracia es complicado ellos no quieren que lo hagas en curva porque estaría roto exacto que podés a ver podés hacer la de turno 1 si la de turno 1 la tira turno 2 descartado robado ok genial tremendo high roll te aplaudimos pero para rampiar 1 nada más a ver una cosa que sí que veo con esta carta es de que te va a obligar si quieres jugar con esta carta la legendaria de la misma mecánica te va a obligar a buscarte en el mulligan inicial el hechizo neutral de que al final del turno roba una carta 7 menos de 5 te va a obligar puede ser interesante llevar esa carta en este tipo de mazo porque sí está bueno pues sí tiene sentido lo bueno que le vimos lo bueno que le vimos es que podés jugar con Urano si querés como roba tanto porque esta roba hace que robes 3 y la otra también la legendaria sí a ver Urano va a venir aquí sí o sí para poder hacer y bueno y que las otras cartas descartas son descartas una robadosa ¿sabes? sí sí con furias una sin furia y otra con furia no está mal entonces te deberías de pasar por todo el dexa 24 cartas descartas 24 cartas descartas están todas incluyendo las subóptimas 24 ¿cuál es la otra? un hechizo de 3 un hechizo de 3 y de 4 la verdad que hay uno que descarta sí hay un bicho la bicho la que da un 1 de vida la 1 a 3 es verdad contando Levantein contando Levantein claro es que Levantein Levantein descarta 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 un armamento ah verdad sí está bueno armamento descarte dale let's go sí no sé pero también está la legendaria está de los dos de los dos ya hoy que si la descartas entra en juego como 1 a 1 y si sobrevive el combate evoluciona y es un 6-6 esa es muy buena el combate descarta si esa carta está muy bien pero esa no descarta tiene ventaja al ser descartada que luego también hay algunas dasas por ahí algunas no son las maravillas nunca dije que fueran buenas cartas descarta a ver pero eso es que es muy poquita como para un tiene que mezclar el mazo con más cosas y mezclar gente ya sabéis que es peligroso sí a ver es verdad la voz 2 esa también descarta la neutral descarta dos veces aparte esa es verdad esa es buena porque descarta una por preludio y una por evo entonces activaría los activaría dos veces los efectos de descarte ¿cuál decís? que no me viene ahora a la cabeza la defa neutral que se usaba descarta una carta roba otra sí esa es buena y con evo descarta una carta roba una carta es verdad ella misma activaría este efecto ya sí a ver estamos hablando de que puedes evolucionarla pero ya es otra forma de poder descartar en early que es lo importante llegar al turno al turno 3 y puedes descartar con este y no quedarte sin mano el descart drag al regresar bueno a ver si por lo menos se puede jugar algo aunque no sea una maravilla algo se podrá montar el descart es un mazo que siempre fue divertido no creo que llegue no esto no va a estar el arquetipo de descarta no creo que esté roto con las cartas que hay ahora mismo no fueran tan cartas pero algo se puede hacer se puede por la mano podremos probarlo bueno curioso vamos con la legendaria de negromate la siguiente ya venía fuera ¿no? sí la dorada está en el disco ¿cuánto PP recupera la legendaria? 3 paga 5 paga 5 sí el resto de la 3 te costaría 3 qué pena qué pena por un PP no puedes jugar las 2 es verdad porque al final el dragón tenés 12 PP máximos y te quedarían 7 qué pena que no puedes jugar las 2 qué pena qué pena porque claro sería un montón de daño sería reventar básicamente eso estaría bueno hay forma de bajar esto de otra forma aunque no sea por Peleludio ¿todavía hay alguna carta que baje coste de cartas? hay una hay una que es la la ángel neutral es verdad que con Evo descuenta 1 una carta de tu mano con eso mira como idea ahí está esta para hacer un un OTK ¿no? un OTK con eso jugar una o a otra y después yo que sé la de 3 que he descartado y eso y están metiendo un buen daño si le has grindado mínimamente a la cara durante la partida pues sí puedes llegar a ser esto una amenaza sí curioso no sé como idea pero a ver un poco rebuscado teniendo que usar la otra si fuera natural que puedas jugar las dos ¿sabes? es el típico como rebuscado le habrán hecho aposta que no se pueda porque se han dicho que esto es peligroso esto es peligroso y vamos ya cuesta 8 o sea ya lo hicieron ya hicieron complicado de que no se pueda jugar en el típico sí, sí, sí pues vamos a ver el sabueso de la guadaña mortal ¿no? el bicho este del anime del antagonista ¿no? 4x4 por 4 peludio inflige 2 de daño a los demás combatientes aliados y enemigos nigromancia 8 inflige 2 de daño al líder enemigo y este combatiente evoluciona y cuando evoluciona inflige 4 de daño a los demás combatientes aliados y enemigos y 2 de daño al líder enemigo sí tenemos aquí un área que pega puede pegar un área de 6 y 4 a la cara gastando nigromancia 8 una carta interesante a ver que nigromancia 8 está en el preludio ¿no? está todo en el preludio inflige daño como sí así que esto simplemente desde las manos activa en la nivel lo reanimaban o sea movidas raras pero no aquí no pues es un bichito que pega un buen área gasta nigromancia pega daño en la cara es una buena limpieza un poco de daño que te parece ni para el tío este a ver nasus le acabé de robar la guadaña a caín y tiene un buen área la verdad a ver nigromancia actualmente la mecánica que he estado utilizando más habitualmente a ver yo he visto dos habitualmente que es una la de fantasmas la otra con la de últimas voluntades y yo diría que en las últimas voluntades le entraría bastante bien en esto porque estás haciendo daño a la cara es una forma de activar tú las últimas voluntades tuyas evitando que te las puedan exiliar y demás ese no tiene última voluntad por lo que una vez entra en la mesa se queda como un 6-6 por 4 ha cumplido con su función y va a estar ahí amenazante como un 6-6 y todo lo que venga después pues la tienda te molesta vas a estar matando bichos constantemente de eso se trata tu mazo de últimas voluntades así que siempre vas a tener munición para utilizar la nigromancia es un daño bastante considerable son 4 de daño a la cara en dos fuentes por lo que puede saltarse algún limitador de daño que haya a cambio también los limitadores de daño de reducción de daño por cada fuente le afectarán mucho más por ejemplo al blader de imperial y al dragón defensivo se reirán en su cara de lo que hace este tío se reirán en su cara entonces tienes muchos límites en ese sentido pero es una forma rápida de poder hacer limpiezas de mesa y daño a la cara poniendo una amenaza importante un 6-6 si lo haces suficientemente en early puede que tu rival no pueda llegar a limpiarlo eso es importante o que tenga que estar muchos recursos y tú lleves la partida a tu siguiente turno sin haber gastado nada de recursos y todos el rival al gastar el rival una evolución que tú no has gastado porque la evolución es gratuita o sea hay muchas cosas buenas y al mismo tiempo algunas cosas que dices bueno si se avanza mucho la partida pues puede que sí puede que no entonces ya queda un pelín en la duda a ver dónde se metería pero a mí me parece que en últimas voluntades a lo mejor tiene un hueco ¿a ti qué te parece? ¿sabes esto? perdón le estaba tragando le estaba tragando le estaba tragando en el momento ¿qué te parece el bichete? a ver curioso como menos un poco raro el efecto ¿no? área para para shout sí es raro además un área potente es mucho daño tiene negro 8 para hacerle una nota toque sí cierto 8 es un es un mal número evoluciona así que para Raider está bien pero por lo demás un poco no sé un poco raro es raro ¿y qué vas a usar esto? en Evo tiene sentido en un mazo así ¿no? con Evo porque si no es un Evo gratis no no sé a ver te mete daño en la cara del otro que te baja un poquito al final es como un es un 6-6 área de 6 no sí 6-6 área de 6 4 en la cara bueno no está mal por 4 papás gastando negro 8 es un coste decente mucho daño y limpias toda la mesa incluida la tuya incluso el problema acá es que si haces ser en unos Evo te sale este ay es verdad sí hasta yo que sé tampoco es el mayor problema sí bueno sí también es verdad bueno pero si si lo sacas en uno hace hace el segundo efecto ¿no? no no lo tienes que evolucionar la negromancia no lo tienes que evolucionar la negromancia es que la gana con el preludio es el preludio es el problema todo es de preludio este tío esta carta no sirve de nada reanimarse claro no tiene ningún efecto sí es antisinergia curioso curioso pero es una forma de jugar en un caballero sin cargar que acabo de estar limpiando cuatro bichos en la mesa y pegando de cuatro a la cara es lo que haría el caballero quizá en un mazo sin sushi no es que la sushi o si la que es que no sé porque gasta negromancia entonces la quiere pero no va a poder reanimar tampoco pasa nada pero eso sí tampoco entra mal pero solo solo te importa si quieres hacer ser una que tampoco sí que tampoco que sea eso la jugada sí 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 pero tú lo mismo que haces este bicho se carga hacer uno mucho más rápido y puede hacer su reanimación que es lo mejor todavía es verdad ya que se fue ya que se fue Grimmy tampoco igual el ser uno sushi en curva sí es verdad no es tan importante también en turno 8 puedes cascar dos de estos en la mesa y pegar de 8 a la cara sí 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 y terminar de cargar un Raider incluso hacer un super turno y son evoluciones gratis al fin y al cabo tú siempre puedes utilizarlo para cargar Raider mientras limpias mesa porque normalmente quieres que lo limpie Raider pero vale sí todo lo que sea cargar Raider está bastante bien no hay forma no hay forma viviente de que Raider sobreviva al área de este tío sí lo tienes que jugar después tienes que buscar el último bueno eso no pasa nada vamos a ver la siguiente la siguiente está en el Discord voy a voy a poner el Discord aquí ahí lo tenemos muy bonita aquí estamos se llama Runa Reina de los Licántropos vampíricos no estamos en Nigromante Nigromante la última de todas la última de todas verdad ahí vale ladrona de tumbas desenfrenada está así ¿no? sí está de Nigromante combatiente de un bebé muy baratito eso siempre gusta de Nigromante bichita de un bebé preludio se usa funeral dos más veces durante este turno agrega un tesoro escondido a tu mano y cambia su coste a uno así ahora aquí quiere funeral funeral está hasta que no han tenido mucho uso pues nada vamos a darle un poquito de uso a funeral y la verdad que si consigues sacar el tesoro escondido por uno está muy bien porque última voluntad roga dos cartas restaura de defensa a tu líder agrega dos sombras a tu cementerio este moleto es destruido si un comandante de aliado es destruido si realmente esto está muy bien lo que pasa es que necesitas hacer funeral dos más veces este turno por suerte vale un pp así que no debería ser demasiado complicado que te parece ni para esta el combatiente está curioso es realmente fácil hacer dos funerales en un turno después jugar a un bicho de cuesta uno así que no está mal en ese sentido y el tesoro escondido si lo puedes jugar por coste uno porque el problema que tienes es que cuesta una maldita burrada entonces si se convierte en un amuleto de los mejores que hay en el juego por coste uno si por coste uno es increíble son dos son tres sombras dos cartas curarte eso es una maldita burrada sabemos que las curaciones son una burrada en este juego y aún encima te está proponiendo una tonelada de sombras más la que te dará ella cuando muera y es que es muy bueno muy bueno en general o sea y robo de cartas que eso viene muy bien sobre todo si estás haciendo funerales que estás gastando varias cartas por cada acción que haces entonces esto para para Cerberus tal vez alrededor de jugar alrededor de Cerberus y cosas por el estilo pues sí que puede ser útil porque podemos hacer el funeral con Cerberus un funeral con otra cosa y después está en turno 4 puedes hacer alguna cosilla entonces ya estaremos hablando de turno 5 para sacarle partido al tesoro es una acción que no es ofensiva ni por asomo ninguna de las formas que puedes hacer ya sea en turno 4 que es cuando hagas la habilidad lo más rápido posible o en turno 5 cuando cuando metas el tesoro por primera vez en juego entonces es todo retrasar cosas y darte recursos no ganar la partida entonces hasta qué punto eso puede ser necesario ahora mismo pues no lo sabría decir la verdad ¿a ti qué te parece esa carta? esta carta de funeral nada más curioso a todo el mundo le gustó yo es que la comparo con el esqueleto de 3 y es que no tiene color hombre es que momonga era momonga es que no tiene color el otro era por 3 1 1 2 baja la muleta y punto sin pedirte ahí esta te pide el pasaporte que tengas la vacuna y que no llegues tarde porque no te doy nada y pagar 2 papeles al final con todos los requisitos porque tienes que pagar ella y la muleta y cuesta 2 y cuesta 2 no cuesta 1 cuesta 2 es verdad es que es mentira eso también demasiado asco por otra parte si estás jugando Burial solo o sea el funeral solo o que tu deck lleve funeral de por sí obviamente vas a poner esto si porque o sea es gratis lo vas a hacer igual sabes ahora hay muchos Burial hay muchos Burial o sea Cerberus tiene Cerberus tiene el perro tiene el hechizo de la mano tiene incluso cartas que no son tan usadas como Ortruz tiene la creo que hay una más que tiene bueno por ahí hay alguna más que tiene o sea que a ver ahí la mano la mano y el perro que son las cartas más baratas de funeral que hay si ya las había hecho si eso en turno 3 eso podría activar si bueno si es complicado en el 4 en el 4 el amuleto no lo juegas si tienes que esperar un turno se te cae en la mano entonces es como que tienes que jugar el amuleto y después matarte una cosa o sea si y encima para qué porque en su momento el esqueleto tenía un sentido que había Gremory claro y eso te robaba dos cartas y dos shadow eso eran 6 al cómputo global en realidad ni siquiera dos shadow eran 6 shadow quizás con la legendaria nueva perdón 6 shadows con la legendaria 4 shadows 2 cartas eran 6 a la cuenta de Gremory quizás con la legendaria nueva la legendaria nueva riders y la legendaria esta de 7 que sale con los funerales es un montón de largo agresivo pero esto solo te roba cartas o sea tienes que hacer 20 palabras para robar cartas el shadow que tiene corral que es eso es completamente preparativa para algo no te da victoria o sea puedes hacer esto o jugar corral que también cuesta dos robados y te pones dos fantasmas lo he curado hace dos años y el shadow métete en el culo si totalmente como que pide muchas cosas ¿no? a ver sinérgicamente está bien la carta pero no sé es rara no me parece horrible pero es rara cuando vuelva a Gremory cuando vuelva a Gremory jugamos esto no sé o va a ser relevante realmente porque si no de esto solo roba cartas no me interesa a ver el turno lo bueno es que lo de si ha usado funeral dos veces y hay una carta que le saca aprovecho a eso está sacando dos cartas está sacando la carta del mazo esa la que entra al mazo y se materializa y luego lo que saca de aquí la jugada realmente sí sí que saca muchas cosas pero bueno vamos a ver la otra la siguiente oh dios mío ¿qué han hecho aquí? esa electración entiende muchas cosas mal bueno pues tenemos aquí otra carta que también en el madre mía esta mini es que desastre es la mini expansión un viento punto dañoso por 6 un 6 6 vampirico legendaria absorción combatientes con costo original de 6 o más ¿vale? esto solo se come gente grande ¿qué pasa? que si hemos comido mucho cuando lo jugamos hace cosas ¿qué cosas hace? si se ha subido dos o más cartas 6 daño a todos los combatientes enemigos 4 o más también a la cara y con 6 o más te roba 6 cartas lo que has absorbido y te resta las 6 pp así que hacemos una barbaridad de turno y brutal ¿no? porque pegamos limpiamos sale gratis es como absorber 6 con esta carta es gracioso ¿no? es increíble muy potente el efecto eso sí hasta que no absorbe las 6 estás perdiendo recursos que no estás utilizando no haces nada y lo mismo da muerto ¿qué te parece decir esto? a ver en vampirico ahora mismo hay otra carta que absorbe y es bastante más importante que esta entonces si le das de comer suficiente que ya es tener en cuenta que tengas que darle de comer 6 cartas que coste 6 o superior que es una locura porque básicamente ¿quién se mete tantas cartas en el mazo? ¿qué cuestan eso? pues entonces sí entonces sí es útil porque pegas de 6 robas 6 cartas resuelvas 6 pp por lo que puedes volver a repetir el turno si tuvieras otro de estos alimentado hasta las cejas pues también podrías hacerlo otra vez o sea por poder se puede puedes hacer un mega combo de juego este me robo 6 cartas son las 6 cartas más la que me ha quedado en la mano todas de coste 6 o superior se las doy de comer al nuevo que ha entrado y vuelvo a repetir la jugada sí pero hay que llegar hasta ahí demonios se meten tantas cartas tan caras en vampirico ahora mismo nadie nadie y vale por darle 2 de comer 6 de ahí entre los comentantes en la mesa a ti te da igual que limpies la mesa tú quieres pegar a la cara estás en vampirico y darle de comer 4 ya es un pelín complicado pensarlo pero ahí tendría algo sentido aun así cuesta 6 cuesta 6 hemos visto al macarra que lo han mejorado ahora mismo y pega una burrada a la mesa y pega la cara y te cura o sea donde está el punto de comparación en ningún lado ¿qué te pareces ahí esto a ti? ¿pazufu? está gracioso el nombre sí, ¿verdad? carta arena ¿cómo va a pasar una arena? como a tu vieja va a comer una arena con 30 cartas en el bajo esto es para arena ¿no sirve? ¿qué te parece esto ahí? ¿está indignante o qué? ya está me está divertido el nombre el Pazuzu ¿no? Pazuzu sí, Pazuzu la carta de los furros la otra la otra la tenemos allí ¿no? voy a cambiar que es la la que viniste claro que era la primera y ya es la última del disco no, queda la legendaria sí, perdón la legendaria dimensional que tampoco está aquí creo que es mala esa xd pues ahora sí tenemos a runa reina de los licántropos vampírico combatiente de oro cuatro papés preludio invoca una libertad niña licántropa aumento siete invoca un lobo brutal si locura se ha activado vale ahora dan ahora es para locura lo que dan todos los combatientes aliados evolucionan su efecto de evolución no se activan bueno pues un buen efecto de siete y vemos los bichitos que saca no es libertad si otro combatiente aliado evolucionado de otro turno inflige uno de daño al líder enemigo restaura dos de defensa autoridad así buena sinergia con el aumento y el lobito este no sé si hay gente que se acuerda el otro dos con asalto vale así que tenemos un poquito de pegada y bastantes evoluciones en un solo turno aparte con la evolución que no lo he dicho ofensiva inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos y uno de daño a ambos líderes activa este efecto dos veces así más activadores de locura evos locura evos evos con locura pega la cara que te parece Tony Per a ver esta es una carta que al menos tiene lógica no como en la anterior porque Liberté es una carta que va con la sinergia de las evoluciones de estos dos combatientes y esta la vas a evolucionar sí o sí no la vas a jugar y ya está quedarte tan rico en la mesa va a recibir un punto de evolución esta tía sí o sí y ya por eso mismo ya estás curándote a la cara y pegando uno de daño eso compensa el daño que va a hacer ella al atacar como ofensiva que va a ser dos activaciones más o sea metiendo tres a la locura y encima el aumento de aumento 7 no es estúpido porque te mete un lobo que por sí es un 2-2 te evoluciona todo por lo tanto Liberté está pegando dos tics a la cara te estás curando de cuatro el lobo pega de cuatro porque tenías alto y después ella va a pegar también otras dos tics más es un daño muy potente para un turno 7 yo creo que se puede jugar en ambas cosas en locura o sea esta no la veo nada mal para locura la verdad no no para nada ¿qué te parece a ti esta la carta más rara es para locura hago todo furia con handless con mano llena que te fusiona todo el mundo no sé sopas se le ha ido un poco la cabeza a esta sopas por otra parte está buena mete un buen daño sí mete buen daño sí mete buen daño mete los dos de daño al Liberté te cura cuatro y el lobito pega cuatro más sí está mal y evoluciona toda la mesa o sea si tenías algo de antes sí sí también lo evoluciona eso es verdad sí sí te sobrevive el típico murcilaguillo incluso incluso puede evolucionarte al que se ha materializado desde el mazo que se irá el dragón ah es verdad claro que es de evoluciones que seguiría la mecánica quiero ver una cosa todos los aliados o sea incluso puede evolucionar un yo que sé un urano que esté en mesa es verdad todos los aliados sí un adindo aunque no active la evolución sí rotísimo gracias mi perc pero sí todo eso que evoluciona encima tiene significado con la libertad sí paga más daño gratis que el dragón ese que se materializa piensa que no te ha costado nada un dragón bueno el demonio el dragón es un demonio pero sí la cosa esa rara esa cosa rara que no tiene alas eso exactamente ese dragón sí ese dragón bueno pues carta para locura esta mini expansión está siendo una locura realmente eso es no estamos viendo que cambian muchas cosas la verdad pero es que son cosas de por qué todo esto no entiendo bueno ok es ok no lo pienses disfruta ok vale ok vale yo también de nuevo piense tú disfruta ok vale pues vamos a la clase clerical tenemos a Astolfo bonito nombre Astolfo tiene nombre del señor por 8 un 5 8 con embestida golpe letal oye oye Astolfo invoca 2 geneta sagrada obtienen poder de asalto y evolucionan bastante interesante eso y además sí como carta de coste 8 es bastante impacto potente es potente mata cualquier cosa y pega a la cara eso está bien como fragmento 2 cuenta regresiva 1 inflíquete el daño en combate de enemigo si es un red mobile por 2 bastante decente y cuando se rompe nos da una cardita carta que aporta bastante en ambas facetas la faceta de early viene muy bien para defenderte puedes ir aumentando esas cuentas regresivas de los fragmentitos si son fragmentos jugados y vas robando que está muy bien y luego pues si llega turno 8 y lo puedes jugar con un bicho bastante decente ¿qué te parece ni para esto? a ver esta carta va directa al mazo de fragmentos es una carta bastante decente hay que decirlo porque su fragmento está bastante bien 3 de daño a la mesa tenemos un problema en clerical de que nuestros fragmentos no tenían una activa un preludio limpiar la mesa eran de ruptura la mayor parte no todos todos son de ruptura creo que sí es uno mata otro exilia y otro hace daño pero tienes que romperlos tú y como no tuvieras el esqueleto en la mano era muy difícil poder tú jugar de una forma que sea respuesta a lo que te están jugando tus rivales aquí tienes una forma también de seguir robando solo que sería en la última voluntad en un lugar del preludio y sí que hacer algo de respuesta y el combatiente lo escoges tú que eso es muy importante porque si te juega una mesa muy gorda pues lo que no quieres matar es una marioneta de mierda quieres matar a un bicho importante y tres daños no es nada desnillable después como combatiente es muy muy bueno porque en sí mismo Astolfo no importa demasiado lo que quieres de él es el golpe letal lo que quieres que abra el hueco para que los gigantes sagrados que son bichos que tienen guardia de serie les está dando asalto en las dos mecánicas para que el amuleto de clerical se active entonces ganarán defensa y ganarán el ganarán ataque con la activación del amuleto y esto pues tiene sinergia con la siguiente carta que veremos pero ya la analizaremos después porque son bichos que tienen más defensa que ataque también Astolfo entre ellos en caso de que llegara a sobrevivir un turno y no tiene guardia cosa que puede ser un detrimento no porque también se está protegiendo a sí mismo en caso de que quieras conservarlo ahí y el siguiente turno pues pegar un golpe muy fuerte a la cara con él entonces es muy redondo en ese sentido tiene muy separado el fragmento de lo que es el costo original de la carta así que puedes jugar muy fácilmente alrededor de él entonces me parece que es una carta bastante buena para este para este formato el formato de fragmentos sí yo creo que sí ¿qué te parece a ti Sai? ¿qué te parece que nos ha dado la mano? es una pena la verdad sería buena sería la carta es muy mala pero serían buenas si fuera dorada exacto no nos olvidemos de eso eso es importante pero pero ta eso es mala suerte eso es que si es alguien que no sabe hacer cartas y las hace legendarias una pena exactamente tío bueno chiste aparte la carta está la carta está bastante buena sí el fragmento primero el crystal tenía un par de cartas que estaban un poco dudosas esto te da más early game que está bastante bien teniendo en cuenta que en early game sos una mierda ¿no? no haces nada literalmente sí también te no haces nada bajas pájaro o sea o haces el pajarito y el sculfe no haces nada hasta turno 4 te quedas mirando al rival entonces esto por lo menos te sirve para ir estirando estirando el early game y matando cosas gratis se cicla sola eso también ayuda porque al final crystal lo que quiere es robar carta a punto y hacer sus comitos exacto es muy importante eso que sea crystal da un poco igual o sea que sea fragmento da un poco igual porque llegas a los 5 gratis o sea ni siquiera es un problema pero bueno mejor supongo es una moleta más para el sculfe un poco difícil de combar porque al final esto cuesta 2 ¿no? pero y que tenés que hacerlo instantáneo porque si fuera de cuenta regresiva 2 le podés dejar un turno ¿no? lo típico pero que se da cuenta regresiva 1 es bueno porque te sigue habilitando el hueco es bueno para eso pero malo para el sculfe ¿verdad? es bueno por una cosa y es malo para la otra lo único que es malo para todos es el 3 porque te empeora el sculfe ni el espacio que es la que se utilizaba para robar ahora y tener fragmentos que era una castaña la bronce ¿cuál? ¿cuál bronce? hay una bronce que tú la juegas la emerald la emerald es mala es lenta es lenta mala no es porque te roban muchísimas cartas pero es lenta si tú quieres acelerar las cosas pues esto es una mecánica en ese sentido diferente pues una menos pero es más rápido es diferente main haven main haven supongo pero sí incluso por 8 está bueno al final es hectare es verdad lo ves mira el insectare insectare con storm sí y al final es que es eso cristal se basa un poco en hacer daño residual o hacer tu combo de cada exodia que es la de sculfein el amuleto las 5 piezas de exodia son sculfein el amuleto wing y guinnelis y la diama ese es el exodia pero no siempre va a tener sculfein para empezar y no siempre va a tener las otras 4 y el ego para la guinnelis entonces claro si puedes hacer daño residual con la payasa al final con el amuleto se quedan unas buenas 3-6 ¿no? sí ponemos un cocho también sí o hacerte ahí un trickshot metiendo sculfein que saca la payasa que te bajas el pájaro o algo así raro y esto por lo menos te ayuda esto al final te ayuda porque por 8 pones una mesa buena encima son 3 bichos grandes porque buffados te quedan 3-4 se van a 4-7 los guardas 4-7 no es tan mal porque tienen stormy guard ya lo tienen de por sí y esto encima mata un bicho porque tiene rush y bane exactamente y y posiblemente mate a 2 porque todo lo demás matan a guardia así que difícil matarlo quizás ese 8 ese 8 me 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 tira un poco para atrás ese 8 ok por 7 estoy seguro que lo jugarías masivo pero por 8 está complicado que yes así va a jugarlo tanto turno muy tardío 8 sí pero igual se va tranquilamente esa carta va a ir en el deck en la 2 sí estaba directa muy buena carta realmente este mes que es bueno y puede que sí que te sí que se puede llegar al turno 8 en algún momento ese mazo no se defiende mal vamos a ver la otra carta que tiene sinergias con los combatientes con el aire con mucha vida con mucha vida con bendición del equilibrio con vida vida con vida inclusive a ver el vive robo una carta hasta el final de turno bueno por más por dos robo una carta ya he hecho algo hasta el final de turno 2 combatientes salidas de clase critical obtienen la habilidad no dice aleatorio no dice 2 escoges tú escoges tú lee el paréntesis vale 2 combatientes de clase critical hostilabilidad infligen daño igual a su defensa en vez de su ataque esta carta puede ser jugada si hay 2 combatientes vale si nosotros elegimos 2 combatientes y van a y van a tener el efecto este del antiguo iglesia que pegan con la vida en vez de con el ataque y aparte estamos robando una cartita bueno carta interesante para mazos con bichos con mucha vida ahora mismo pues sí un fragmento por ejemplo tienen bastante vida en la pichita robar una carta no está mal ok no sé que te parece a ti ni perfecto a ver es un poco antisinérgica por el paréntesis del final que bien que lo ha destacado Isai porque robar tú quieres hacerlo al principio pero si no tienes como atiendes en la mesa y este mazo de fragmentos no se caracteriza por ello pues no lo vas a tener entonces es más yo lo veo más como un finisher que como una carta de poder mantenerte en la partida y tal y cual porque tú cuando metes a bichos en la mesa esos bichos son pequeñitos en ataque altos en defensa muy altos en defensa sobre todo por el amuleto dorado y entonces ahí se puede ver una potencia muy salvaje porque estás a veces incluso triplicando el daño que puedes hacer en un turno es de tener dos combatientes eso está claro y los combatientes pues le sacas partido entonces esto para la payasa para cuando juegas el combo con la reina que la reina necesita alguien a su lado tienes dos combatientes ya está ya cumples la condición pones a Wingy pones a Ginnelys y pones a esto le das a la reina y a Wingy le pones esta carta pega una burrada a la cara mientras Ginnelys está haciendo sus cositas o a la otra la que roba carta cuando alguien cuando alguien ataca a partir de cierta cantidad de fragmentos jugados hay muchas cartas para poder activarse esto lo que pasa es que en Erling no la vas a jugar en la vida porque no se caracteriza este mazo por tener dos combatientes en mesa en Erling y mucho menos que sobreivan para que tú en un turno puedas gastar dos y robar cartas la veo más como un finisher que te aporta más cosas en late pero más eso un finisher en general no sé ¿qué te parece design entonces? la verdad es que no puedo robar veo tantas tantas cosas mal de esta carta podrías bueno entre comillas no podés en realidad podría haber sido dale a tus bichos pegan por su vida este turno por ejemplo a todos una carta y que la puedas tirar al aire eso estaría bien se ve que no se ve que no exactamente porque es tan restrictivo a ver en realidad no puede hacer eso porque si no estaría muy roto con wingie y el amuleto de cristal te haría roto lo podrías hacer con cualquiera los bichos de mierda tiras esto como con wingie y van a pegar todos más 3 si es una barbaridad o sea suponiendo que tienes 4 es un más 12 más hay un bicho con muy poco ataque y mucha defensa que es el santo el saint no sé cómo se llama si es verdad es un 08 es un 08 ah un 08 y que no nadie le quiere pegar para que no se muere y resucite es verdad el 08 no me acordaba el 08 con esta carta por ejemplo no me acordaba es verdad entonces que bueno no sé si hay alguno mejor realmente o sea que cueste menos no yo creo que no 8 de vida con esa estadística tan salvaje diferente no si que hay uno neutral pero cuesta garo ya pero pero me entiendo en lo que tú vas a jugar además un bicho que se ignora porque no esto en cristal en cristal normal no se va a jugar la normita en cristal es complicado verla jugar pero malísima en cristal es malísimo pero en metatron por ejemplo metatron pega este es una 1-4 que gana storm con wingy y va a salir a tener 7 por ejemplo siempre suponiendo wingy porque da storm ¿no? si si suponiendo eso y el amuleto porque si no sin el más 3 es un poco una mierda si acá hay un 1-3 sigo buscando vidas decentes para hacer porque si no haces un combo tk esta carta no sirve para Wilber para Wilber más que nada ahí sí que va a cumplir la condición siempre hay bichos en la mesa incluso sin ir muy lejos sin ir muy lejos es verdad que cuando se pulsaron entre igual había cosa de de mucha defensa con wingy y el santo con el amuleto serían 11 más 4 15 bueno no está mal más sebo 17 no está mal no está mal por 6 7 pps no está mal a ver lo que pasa es que el santo fuera de esto una carta que no aporta demasiado en ese mazo pero eso como no hagas uno te caga el santo también es lo que dice Nipper se puede jugar en Messi y dejarlo ahí la gente lo suele ignorar es normal y si muere sale el 4-8 y el 4-8 tiene guardia de golpe letal que seguían no es indorable como el 0-8 ese tiene como no sea un combo así raro porque en la carta digo que ahora es una mierda porque es eso en la carta es una habilitadora es como la la que daba Stormy más 3 más 3 de atajos de forest la carta fue una mierda hasta que consiguió un compañero y ahí ya ya no era nada una mierda exactamente claro ahora como no hay compañero claro a lo mejor lo tiene entonces la carta no se va a jugar a ver que siempre pueden volver a meter cartas como el pizero os acordáis del pájaro pizero era un 3-7 con asalto sí típica carta de asalto con mucha vida esa había había bastante clerical otra cosa no pero bichos con mucho culo no le faltan y en un mazo de full guardianes sé que todos tienen más defensa que ataque excepto la caballero cuando se ha evolucionado a ver en un mazo de guardia esto está bien porque cicla y pega una buena leche es correcto y la serpiente flipas el daño que pega sí puede que ahí se puede jugar simplemente por para atracar oye que estoy entre unos 4 muertos típico turno de atraco curioso bueno vamos a la siguiente que primero la legendaria ya es la última aquí fea como ella sola ahí estamos fea como ella sola no te puedo decir que no a ver esta la carta fake la carta fake aquí está criatura en nombre criatura fuera de lo ordinario criatura mierda en otra palabra criatura ordinaria la podemos llamar también nada por 6 pp un 5-5 preludio invoca no la verdad es que invoca invoca cosas interesantes invoca dos vidas tridimensional si esto te lo invoca ya directamente doble bicho con embestida que si ataca un combatiente lo exilia por 6 pp eso está aquí si el número de combatientes aliado de cote 5 o más destruido durante esta partida es 5 o más dichos combatientes evolucionan si hay 10 o más ganan más 5 más 5 y asalto así que oye que esto ya pegaría de OTK ¿no? un poquito así no, no, no gana Storm él él mismo no, no las copias ah, vale, vale, vale dije gana él vale, vale, vale me parecía ya una barbaridad digo no, es que es una exageración o sea gana él, gana él a mí me dio el mismo ataque igual ¿tocaste 20? después dije ah así vale, vale, vale bueno, pues es una carta que saca muchos bichos nos puede dar un poquito de control de la mesa y luego al final de la partida también un poquito de daño tiene buena sinergia con el hechizo este de la calamidad que ya rota la siguiente expansión que raro y ¿qué te parece? ni para la parte de su belleza ¿qué puede decir de esta carta? primero de todo gracias Cgames por dar el dios feo esta vez a una clase que no sea inclerical por favor me quedo con Astolfo pero sí en otra hablando seriamente de la carta ha llegado el soporte para ese hechizo justo al final de la vida ese hechizo en rotación que esta carta con ese hechizo con un mazo que se se apoye en ese hechizo y está muy bien o sea no hay que mentir o sea el hechizo de por sí es autosuficiente si puedes llegar a jugarlo pero este bicho acelera mucho recordemos que antiguamente estaba espinaria que hacía cositas muy divertidas con el hechizo que te metía tres bichos este debe de tres bichos los tres activan esa cosa y dos de ellos exilian bichos del rival mientras este es complicado que llegue a las 10 pero si estás jugando alrededor de ese hechizo sí que podrás hacerlo y tienes ahí un 10 10 por 6 que pega la cara con dos bichos al lado que son 5 o 6 evolucionados con embestida que exilian en las cosas al tocarlas sí 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 o sea uff déjete ante esto si se puede jugar el hechizo de calamidad esta carta estará ahí sí o sí porque es el soporte que necesita esa carta me parece que sí que se va a poder jugar esta mesa sí al final es eso son tres bichos de cinco más en uno en un cuerpo ya ni te digo activado por sí mismo por coste 6 tal cual vanilla es una bestia te parece buena cartas ahí y fuera de incluso fuera del chifre a ver es un 5 5 que baja 2, 3, 6 yo creo que sí ¿no? embestida perdón 5, 6 5, 6 ni siquiera tienen que pegar porque tienen vanish es que encima meten vanish bueno en principio sin activar nada son 3, 4 bien 5, 5 3, 4 3, 4 genial vanillar 2 bichos gratis que me parece una barbaridad te queda el evo a sí mismo o sea que podés matar hasta 3 bichos sí y son 5, 5 son 11 11, 13 11, 13 en stats por 6 ok en 3 cuerpos en 3 cuerpos vanillar 2 ok tiene sentido un valor increíble no sé tío ok mientras más feo más puedo dar mientras más feo más puedo dar tío por algo gané el SB pues no sé carden supongo que a todos los que dicen quiero jugar el mazo de calamidad quiero jugar el mazo de calamidad aprovechen este mes porque esta carta fuerte madre me los costa 6 dimensional y tenemos más cartas que cuestan caro en esta clase tenemos a la carta absoluta sí y la dorada que vamos a ver ahora que también saca un bichito de costa 6 sí es verdad que saca un coste 6 sí vamos a verla y es súper estúpido que lo saque este día se me da raro que calamidad no se juegue se va a jugar el 24 va a ser el mazo espameado habrá que pensar que tiene más prioridad si el mazo de orchid o este este está muy divertido pensar en él pues tenemos la ventriloquia de animales esta tiene marionetas pero sus marionetas son animales y su marioneta es un oso mecánico chiquitito vale que es este este oso pero en vez de ser un 6-6 es un 1-1-1 eso sí tiene todas sus habilidades tiene vestida tiene la habilidad que cada vez que un combate de maquina o aliado ataca restaura un pp si pegas con él pues restaura un pp y también tiene la otra habilidad al final de turno si tiene uno más pp restante inflige 5 daños con el enemigo si tienes trauma pp restante inflige 3 daños a todos los enemigos líder y combate entonces podemos decidir si matar nuestra marioneta una marioneta oso dejarla viva dejar más papel disponible para pegar una área quizás en un turno más tardío o simplemente jugarla matarla y cargando esa calamidad que estamos diciendo porque como esto es un coste 6 pues la activaría ¿qué te parece Nipper? la ventiloqueta de animales pues necesitábamos a alguien que ventiera bichos gordos y esta es una de ellas y encima el oso no es difícil jugar alrededor de él vale que no hay muchos recuperos no hay recuperadores de pps actualmente que se pueda jugar tranquilamente en dimensional pero el oso si la juegas en turno 4 ya está cumpliendo está matando un bicho exactamente porque le pega un castañazo de 5 a la cara a un bicho si la juegas en turno 6 pues estás pegando ya un área considerable aparte de primero le cae un rayo a un tío a los que sobre iban les caen 3 y 3 a la cara todo por coste 6 sin haber perdido todo el combatiente que va a ser un pararrayos claramente porque tiene una de culo y pega lo que pega pues va a ser un pararrayos ya está obligando al rival a destinar recursos a ese sitio y todo para la calamidad que necesitamos mínimo a ver si podemos conseguir las 5 antes de jugar la legendaria que hemos visto antes o con solo jugar una legendaria la siguiente ya se active el tema de que evolucionen eso está muy muy bien en ese sentido y lo único pues que ella no tenga ese coste para ser buscada con la calamidad es la única pega pero está muy muy bien otra cosa que me gusta mucho esta carta que tú la juegas por 3 es traer al oso sin Kiara y realmente recuperar el PP es lo que hace así también tiene esa versatilidad además te cuesta 2 te cuesta 2 si hace eso te cuesta 2 si no puedes jugar una cosa más exactamente ¿qué te parece a ti Sayeta? faltan un par de máquinas para jugar el super sí el que reanima las máquinas ¿cómo se llama? el me olvidé ¿cómo se llama? el Glyce el super Glyce Glyce falta poco falta poco falta poco se viene pero si no había pensado en eso de que va a coste 6 entonces sí debería estar bueno sí claro por eso es un contador más y una cosa si esta la juegas por coste 5 y delante y una Dindon sin evolucionar te está regalando el área sí si puede estrellarte el oso que hacía el oso que hacía perdón con un PP restante un rayo de 5 con 3 PP restantes rayo de 5 más área de 3 a la cabeza y a los rivales es un contiente máquina delante debe estar un PP bien o sea que encima puede costar 2 sí eso es interesante tienes uno más PP restante si se tapa contra alguien que tenga el ataque si tiene 3 hace 3 sí el máximo que hace eso no está mal aunque sea por el contador de 5 más está bueno eso le da un extra muy bueno y recordemos que calamidad es counter de deck de Bahamut no nos olvidemos de eso siempre porque tu mazo es infinito sí primero tu mazo es infinito y segundo hay una carta que dice gana sí y esa carta se genera constantemente sí exactamente y aumentas la vida máxima por si acaso y tus vistas tienen golpe letal sí la hace un counter muy fuerte sí un poquito de counter ahí tienen un deck para que dejan de llorar con lo bajo exactamente además va a estar interesante si metan el urano si quieren me pasa y Bahamut cuesta sí Bahamut también bajó muy cargaría también vamos a ver pues vamos ya con la neutral ¿no? sí bueno hay dos neutrales esta y una dorada ambas están muy bien y vuelve Olivia bueno Olivia y Silvia juntitas pasado cautivo por 5 en 4-4 con guardia preludio dame todas las evas dame todas las evas que no tengo y te las da básicamente ¿qué tienes 3? ya está no te queda ninguna toma 3 que solo tienes 2 que era el primero toma tus dos evas y con su evolución ¿vale? si gastamos una de las evas que nos ha dado ella en evolucionarla inflige aquí de daño a todos los comandos enemigos y restaura xpp x es igual al número de los puntos de evolución que has usado durante esta partida normalmente 2-3 si hay alguna otra carta que no haya restaurado punto de evolución pues puede ser algo más una carta encima con guardia que no le falte guardia a la neutral últimamente porque si no parece que no se juegan ¿qué te parece a nivel esto? tiene muchas cosas buenas que algunas que las destaque yo en mi vídeo pero ahora viendo la de dimensional mejora todavía más porque sigue costando 5 es otro bicho más que entra al computo y es un bicho para poder decir bueno tu mesa se va por el aire que limpio toda la mesa recupero pps puedo jugar todo lo agresivo que quiera porque siempre tendré alguna de estas para recuperar la mesa si juegas en mazos en los que te puedes devolver cartas como por ejemplo lo forestal la juegas te recuperas recuperas los pps recuperas las evoluciones la evolución es limpiar la mesa y te la devuelves y ya vuelves a repetir el turno que viene es muy estúpido lo que puedes hacer con esta tía y esta es la carta que yo decía de que esta expansión yo creo que va destinada a que os estéis relajando que los turnos llegan muy allá en la partida quiero que esto vaya más rápido quiero que el que tenga una mesa gorda no se queden ahí las mesas gordas y tal no no que limpie todo y que seamos más agresivos que juguemos las evoluciones de una forma más agresiva y aquí esta es la respuesta para todo ello tenéis todas las evoluciones que queráis jugadlas como os apetezca exactamente y además cuesta muy barato dentro de que entraría en la calamidad ¿qué te parece esa ya tío? esta nueva forma de recuperar esta antes costaba 9 sí era un texto parecido recuperar la Evo y encima por Evo no hacía nada exacto esta hace un área y recuperar lo mismo está bueno también para Calamidad está bien al final el hechizo de Calamidad necesita que evolucione se repese aquí tres veces está bien porque si vas primero necesitaba un Evo Extra está decente para Dex que a ver antes había más Dex que necesitaban un manual y no tenían forma de recuperar por ejemplo para lo que era Resonancia estaba bueno porque al final era eso vos querías evolucionar tus Kassin y Rosa tus Kassin y Rosa pero había Nevo Limitado y entonces ya tal y para Dex lleven Guinelis también lo mismo básicamente por eso pero en general está bien pasa que claro no es tan estable al menos en esta meta hay metas que importan mucho más los Evo pero es buena carta no está mal que exista aparte no es un recover de Evo barato Luna hay que pagar 5 y después evolucionar a esta para recuperar los PP o sea no es gratis tampoco o sea si quieres evolucionar otra cosa te cuesta 50 y apagarlo pero te recupera muchos PP en las evoluciones las vas a tener porque te las has recuperado enteras o sea no hay excusa para evolucionarla y limpias toda la mesa si le haces Evo a esta volvemos a eso porque si quieres recuperar Evo normalmente no es porque sí sino porque queremos evolucionar otra cosa si lo mismo no queda evolucionarla si tienes que evolucionar esta ya salta otro turno igual a las malas puedes hacer turno 7 Olivia a Guinelli si te cura los 6 puedes hacerlo por ejemplo y te dejo un ward porque esto es un ward no me olvides es muy importante que sea guardia también es guardián también es guardián sí Warhaven roto jugar Warhaven gente probablemente lo juegue broma aparte probablemente lo juegue sí para cargar paladina esto es brutal hay tantos y y y el área el área puede contestar un turno recuperar a PP y juegas más guardia sí guardia esto le puede dar un poco de vida a guardia ahí antes de que desaparezca y vamos es que es muy potente es muy potente vamos con la última carta con Freya doradita guardas 1-1-3 mirarla ahí agrega de tu mazo a tu mano al azar un combatiente con algún tipo alguien nos dice el tipo alguno el que sea el que te guste el que te venga bien algún tipo tiene más puntos de evolución restantes que el oponente encima te restaura un PP así que es el segundo lo típico te cuesta solo uno te cuesta muy bien ¿qué te parece mi peli en esta carta? y aquí ya con esto vamos a acabar última carta como se aprovechan de que está ahora mismo el juego de God of War y Freya totalmente yo también lo haría me gusta más la versión de Thieves todo se ha dicho es muy bonita el arte de estas cartas sí el arte es impresionante y la carta en sí misma no deja de ser una carta muy buena o sea estadísticas coste es buena al mismo tiempo que te está tutoreando algo y como te dice que sea que tenga un tipo es un tipo de tutorial que no hemos visto hasta ahora no es tutoria X de coste no no es tutoria de un tipo en concreto y ya está no no de un tipo o sea puedes dedicar el mazo a tener cartas que no tengan tipo tiene una carta que sí que tuviera tipo dedícala a ello no es que tengas un robo de ese tipo en concreto que ya es más limitante aquí no es cualquier cosa y el mero hecho de robar una carta es muy bueno estás por coste 2 haciendo algo y eso encima si estás en turnos de evolución y tienes más puntos de evolución incluso te puede ser más fácil jugar esa carta que a lo mejor es de un turno 8 jugar en turno 7 o turno 7 en turno 6 y eso es un aporte muy bestia hacia estas cosas entonces el restaurante eso siempre te puede habilitar a jugar otra cosa turno 4 por ejemplo si estás ahí con turno 4 para evolucionar puedes ahí jugar a esta robas una carta y juegas a la otra que evolucione y tiene más puntos de evolución que el rival lo vas a rampear y ya te queda un PP para jugar otra cosa más que sea la que la que esté ahí de reserva para que no caiga el rayo encima de la evolucionada hay varias opciones sobre todo esta ya la veo para Imperial el tema del vínculo porque te estás robando una carta recorregando un PP puede que la puedas jugar en ese turno aparte es muy fácil tener cartas que puedas jugar en Imperial recuperando un PP no es que se te vaya a perder por ahí yo lo veo bastante bien en ciertos mazos sobre todo en esos que requieras vínculo el vínculo yo creo que es lo más importante entonces Dimensional e Imperial son los más beneficiados en ello que son los que están gastando el vínculo actualmente ¿a ti qué te pareces ahí esta carta? Freya el nuevo tutor a ver la gente se volvió loquísima es como niña hay que buscar niña hay que buscar o otro boludo que dijo no se puede porque son todos soldados o comandantes y es como DJ y te va a robar una carta igual no te preocupes te puede robar una de todas las cartas que quieres que robar 1-1-3 que roba una carta por dos wow que feo que malo que malo y que puede recuperar incluso a veces y te puede costar uno que horrible que mala no la quiero por otra parte está bien que las cartas más relevantes sean las que te roban tu win condition la única win condition realmente que puede robar hoy día que yo sepa bueno ahora se me acuerdo va a ocurrir otra pero la más importante para mí es Hosumi que hay otra cosa las de las que sea robar de hospitalidad creo que se llama también la roba de hospitalidad la de hospitalidad tiene menos valor porque hay un hechizo que te roba dos sí pero con Hosumi sí tienes energía porque necesita pichos en mes es la única hospitalidad que realmente vale la pena robar que no sea con el otro hechizo hasta ahí para hacer un turno de Hosumi está muy bien porque si encima la puedes jugar restaurar un PP y encima está neutral está neutral entonces tiene sin eje con el 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 puedes recuperar un PP sí puedes hacer un turno de Hosumi muy rápido te roba Yukishima que hablamos de la hospitalidad lo dije primero tenés un hechizo que te roba dos no te roba uno te roba dos y para qué creer un bicho con Yukishima claro es mejor jugar un hechizo claro ahí tiene sentido sacando Hosumi siempre es mejor otra cosa que lleves todo ojo una final de electrohechizo puedes llevar tres claro más poner ponerle a seis yo qué sé igual no creo que lo juegue pero pero hasta ahí está bueno porque eso puede hacer Garuel Freya si va segundo te cuesta cero PP hacer eso tenés tu Hosumi en mano y ya juega dos bichitos que puede ser otro Garuel otra Freya por ejemplo o si ganó el Freya y ya te juega tu Hosumi de cuatro y no sacas nada porque bueno rotación ya sabemos pero después en general es uno no te roba carta en varias clases en el board es una porque todos tienen o son soldados o comandantes mínimo después ¿qué más tipos hay? hay muchas tipos bueno en héroes bueno en los héroes de clase de de ajedrez de ajedrez de ajedrez te roba piezas de ajedrez bueno el alfil los héroes ya lo dijimos en en manaria estaba pensando que roba manaria manaria también y todo ese estilo se puede jugar y ya sí con que lleves una carta que tenga tipo está bien y si la carta iba a ser buena más bien que sea relevante ¿no? porque si te roba un quidblader ok quidblader de uno digo sí, sí, sí ok está bien pero hasta ahí probablemente de hecho quidblader probablemente lleve esto porque lo que dijimos quiere rally y quiere robar carta entonces te da un bicho que te roba otro bicho cumple cualquier bicho da igual que bicho roba uno está bien pero pero sí a mí me gusta está bien y ya cuando salga una carta que tenga tipo y sea buen condition ahí tenemos forma de buscarlo es verdad eso va a ser muy bueno imagínate que antes pudieras buscar la dica la dica mono ese tipo de carta todas más en donde iban solo porque la dica si querías podía ser la única altura que lleve sí, sí, sí por ejemplo la dica mono era la única máquina bicho que llevabas mono la nueva la anterior sí, claramente no sí, sí, sí para mazo de tipo está bien es interesante roba armamentos es verdad armamento roba armamento eso quieras que no ayuda sí, además baratita sí, mira y te roba héroes indirectamente podemos decir que mejora todos los arquetipos nuevos que han metido con tipos nuevos ¿qué es un 1-3 roba carta? ¿dónde vamos que eso es malo? que no es malo en ninguna forma no dindong es un 0-2 roba carta sí, sí, sí a ver lo de dindong es por otras razones pero que sí sabemos por dónde va el tema o sea por 2 1-1-3 y a pinta muy bien me parece muy buena para handless para handless va y te roba la preselice y perde ¿viste? está rotísimo maravilloso me parece buenísimo mira, para evoblot también para evoblot te robas el coste 7 directamente no tenés que esperar exactamente tío está roto ese combo te robas el coste 7 y te lo metes con la goblin sí tremendo combo brutal 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 hay cartillas por ejemplo en dimensional está la es que a la que salga un bicho tipo artefacto tipo máquina a la que salga un bicho que tenga tipo se va a referenciar a freya siempre sí, sí eso un año más de un año no, un año un año en el que está tía un año y un mes vamos a estar pendientes cada vez que salga una carta que tenga tipo menos en el world sí, porque ahí no va a importar porque todo tiene todo tiene tipo bueno, siempre podrás jugar a un mazo temático de héroes de hecho es la única clase que todos tienen tipo ¿no? creo que sí mayormente sí no hay ningún imperial que no sea o soldado o comandante ¿vos jugás Evo Blood la legendaria de Blood ¿tiene tipo o no? no sé si va no no es hospitalidad para mí es hospitalidad no creo que sí que es hospitalidad no si va a rotar ya ah bueno entonces no never mind es que es hospitalidad te juro no que va tiene tipo materialización que se roba tipo robo se roba más fácil te juro que pensé que tenía tipo no, no se nota que no lo jueguen el mazo de Evo solo tiene tipo en los de hospitalidad ya está ¿y alguna del Evo que sea relevante robarla? que tenga hospitalidad el furro este pero vamos es la única es que es la única hospitalidad pero claro ese no tiene Evo gratis sí hay que ver hay que revisar todos los tipos y ver si hay algo relevante yo revisé puede que haya algo por ahí la legendaria nueva de Vampírico ni siquiera tiene tipo o sea no la quieren ni así tiene tiene muchas cosas pero tipo no y la dorada tampoco tiene tipo a ver robar artefactos me he dado cuenta robar artefactos robar la aramia que en máquina hay artefactos lo había pensado robar artefactos es que estaba pensando estaba pensando en cartas que metan cartas al deck y que tengan tipo esas cartas y dije artefactos claro tipo artefactos no revisé los tokens que tuvieran tipo nigromante ahora hay algo con tipo no nada la hospitalidad nada más hospitalidad nada más una otra roba carta vale está bien está bien bueno pues antes era 1-2 antes era 1-2 antes era 1-2 y tiene la posibilidad de tener un PP extra eso puede ir bien con algunas cosas me parece muy buena la verdad está con la la dorada de dimensional no tenía algo a ver no tiene tipo no es tipo mierda no sería un combo muy muy bueno bueno pues ya es subientemente bueno ya se probará no os preocupéis y vamos a verla mucho esta carta igual que otras muchas doradas neutrales de costador no es tan buena como Dindon pero está está intentando ser tan buena como Dindon esta se va a usar mucho también seguro segurísimo bueno pues nada ya están todas las cartas gente para ser tan poquitas no hemos tirado más de 2 horas aquí hablando sí dentro de algo que se benefician las clases es que benefician cosas que no se están jugando entonces es raro tío que no lo veo mal pero este último mes resonancia se va a jugar porque me parece que está muy fuerte la legenda era nueva y la forma de cargarlo y luego la dama pues quizá con Freyar se puedan hacer cositas sea suficiente como por ejemplo que se pueda jugar a Hadrath aunque no haya sacado un alf yo que sé yo pienso que se van a ver beneficiados Dracónico vamos a ver Dracónico a este campeón de armaduras básicamente por Drago Nuevo Drago Nuevo es que es muy buena la forma esa es muy buena clerical todo es bueno lo que ha venido esa clerical se va a vender beneficiada forestal también tiene cosas interesantes y y dimensional pues habilita cartas que estaban medio en el olvido y que pueden entrar con fuerza creo que ahí está bastante bien eso la verdad falta la skin no lo han dicho todavía en la skin ah bueno y una de las cartas que creo que es una de las mejores de esta mini expansión en general supremo o sea el valor que pone este tío sobre la mesa es increíble la leche este tío son cuatro bichos que pone en la mesa con el vestido a todos es una locura recuerda a Arturo ese estilo pero el Arturo bueno o sea si esto es un Arturo pero mejor Arturo que puedes jugar mientras estás medio dormido pulsando teclas en la pantalla o sea habría que ver cuáles son los mejores bichos para sacar con este general supremo sería curioso si puedes hacer un mazo enfocado en él más en él que en otra cosa yo creo que no importa tanto con que te meta cuatro bichos es cuatro vínculos o sea se han jugado cosas de una forma mucho más estúpida con tal de conseguir el vínculo rápido y corriendo pero es que como solo sacas de Imperial puedes hacerte un mazo muy fácil porque rellenas con Neutrales y saca ahí no sé si se puede hacer un pequeño combo con él estaría guapo es que piensa que la de la Murosa entra como en vestida entra todo como en vestida tío entonces bichos son 3-4 bichos con mucha vida bichos con puede ser puede ser interesante es eso la de la Murosa son 3-4 tío uff vestida que ya está en la mesa o sea uff muy 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 bestia lo que puede ser bueno va a ser curioso bueno pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿no? ¿creeis decir algo final? ¿para cerrar? pues yo me he sorprendido de que haya más cosas útiles de las que le planteé antes de hacer el directo ah mira eso también a se te ha servido para pensar un poquito mejor ¿no? las cartas sí claro sí a mí también mmm tengo idea ¿qué te parece ahí esto? ¿crees que va a cambiar algo el meta? ahí se fue ahí estás posiblemente ahí volví ahí volví ¿crees que va a cambiar mucho el meta con la mini o va a pasar como normalmente? no 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 a las dos cosas o sea va a ser va a ser lo mismo va a mejorar ese Wibblader lo mismo de siempre ¿no? es que con la mini pasa siempre lo mismo no suele cambiar meta nunca Spelbuna mejora Forest mejora no creo que lo suficiente hay que ver es que realmente los decks que reciben soporte que no se estén jugando Dirt y y el Calamity este sí 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 y Dracónico además yo creo que el único el único el único que veo que puede llegar es el de Calamity porque creo que está bastante rota la legendaria y puede que se caiga más rápido Calamity así hay que ver porque está buena la cosa así al final los bichos de Calamity no son pocas cosas es que se puede cargar muy rápido entre las de las marionetas el mismo hechizo que tiene es de funeral que ese lo siguen teniendo y tal es que puedes puedes cargarlo muy muy rápido y es devastador ese bicho jugarlo incluso sin haberlo cargado a él él carga el hechizo porque ya son tres bichos es una barbaridad pero bueno ya lo veremos mañana gente ya podéis bueno dentro de un rato bueno dentro de mucho rato dentro de muchas horas meten el parche y nada muchas gracias por pasaros y espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis dale like suscribiros y adiós hasta luego hasta otra venga